una miniatura que había que prepararse para comprar. Pero créanme que a mí también me sorprendió, porque Bitcoin está reaccionando desde puntos diferentes y poco, poco identificables, por llamarlos de alguna forma. Entonces se está moviendo de forma sorprendente, de forma sorprendente, corrijo. Por eso, mis amigos, los precios objetivos o targets que llaman de los 20 punta y de los 30 punta y tal, no los está respetando. El doble piso no los está respetando. El doble toque no lo está respetando. La onda ABC, sí, la B de ayer fue más corta de lo normal. Entonces hay que estar muy atento al mercado en estos días, porque Bitcoin o el mercado cripto todos los días nos enseña cosas nuevas. Y hace muchos días vengo diciéndoles, ojo, porque está inventando nuevas formas de engañarnos. ¿Quién? El mercado cripto. Hola, mis amigos, ¿cómo les va? Les saluda Greg Quiroga. Vamos a empezar a compartir pantalla para ver qué está pasando en este maravilloso mundo del mercado cripto, mis queridos amigos, porque sí sorprendió. A mí me sorprendió. Pese a la miniatura del día de ayer, yo me confieso, a mí me sorprendió. A mí me sorprendió. Y hoy está en un punto que, por lo menos, no lo desconozco, porque desde ayer lo identificaba. ¿Y cómo lo identificaba, mi querido amigo? Bueno, ayer en la mañana, en la mañana, hace 24 horas, y por eso hoy estamos arrancando antes, porque estamos en un punto específico. Y gracias a todos los que están conectados. Si le gusta lo que ve aquí, gracias por el like. Si le empieza a gustar lo que ve, suscríbase, si no se ha suscrito. Y recuerden que tenemos competencia de trading con bastantes premios por parte de Bich. Pero vamos a un punto muy importante, mis amigos. Ayer en la mañana, vamos a repasar. Ayer en la mañana hablábamos de qué? Yo les decía, alguien me está escribiendo, diciéndome que Bitcoin, perdón, que Litecoin se estaba adelantando a Bitcoin. ¿Ok? Esto que ustedes ven actualmente, ¿qué es? El precio de Bitcoin. Aquí estamos. Y ayer arrancó desde aquí para arriba de forma sorprendente en algo que era una onda A, B. Pero yo la esperaba más abajo y todo mundo la esperaba mucho más abajo. Y en los 25, inclusive, la mayoría de gente se quedó por fuera. Papá, ya lo vamos a chequear. Y arrancó antes de tiempo de forma vertiginosa, de forma loca. Aquí más o menos especulábamos que eso podría pasar en la mañana, pero en la tarde hicimos un video de emergencia y lo mostramos. ¿Y qué mostramos adicional? Que igual, si se despelucaba para arriba, iba a tener que enfrentar la línea de tendencia que es donde frenó y ahí es donde debemos analizar el día de hoy. No lo que sucedió ayer, sin embargo, lo vamos a ver porque de algo, algo más o menos hablábamos ayer del tema. Ojo con esto. Este es Litecoin. Ahí lo empezábamos a comparar con Litecoin. Ojo, porque es el punto de referencia que alguien me está dando, que si está hoy en el streaming, por favor, hágamelo saber para felicitarlo. Porque no fui yo el que lo vio. Fue alguien de mi comunidad que me estaba diciendo que Bitcoin está siguiendo a Litecoin. Continúo. Es que Litecoin va en otro mundo. Litecoin va en otro rumbo. Ahora, si usted me dice que se va a adelantar, se está adelantando a Bitcoin, Bitcoin va por aquí. Ojo, si es lo que me está queriendo decir. Vamos a ver si tiene razón, mi amigo. Bitcoin va por aquí, vean. ¿Sí ven? Bitcoin, vean. ¿Cómo les digo que Bitcoin va por aquí? Vean cómo va la media de 20. O sea, el precio va por la media de 20. Y vean cómo está Litecoin para mi querido amigo que dice él que se está adelantando. No se tendría que verlo con mucho detenimiento. ¿Ya? Entonces, Bitcoin va aquí. Según esto, le faltaría otro estirón más. Y luego para arriba. Entonces, siendo así lo que dice mi querido amigo Edgar Rodríguez, que no sé si es la misma persona que me escribe allá hablándome de Litecoin. Siendo así, mis queridos amigos, si tomamos esto como base, no me atrevo a decir qué va a ser eso, pero si lo tomamos como base con la indicación que nos da aquí mi amigo, para que se den cuenta, yo respeto las posiciones de todos mis amigos. Háganmela saber que yo todo lo que pueda lo sigo. Que además respeto la indicación, no puedo negarla porque no le he hecho un análisis completo. Siendo así, lo que les digo, de que en este punto, o sea, vean lo que hizo Litecoin, cuando llegó a este punto, que es casi este mismo, ¿verdad? Se disparó. Bueno, ¿qué les decía yo en la tarde, mis amigos? Bueno, primero que todo, la persona, quien todavía no ha podido identificar, que nos dio este dato, lo felicito abiertamente. Y yo empecé a ver que, mis queridos amigos, en la tarde, un par de horas después, empiezo a ver este muñeco, y les voy a dejar el MACD, solo el MACD, un movimiento irregular, un movimiento irregular, y aquí es donde ustedes van a decir, bueno, pero es que nos sorprende, ¿cómo nos va a sorprender? Si nos sorprendió a mis amigos. Vean el MACD, ¿dónde está la parte rojo clara, de ese indicador? En ningún lado. Se fue de rojo oscuro, a verde automáticamente, sin desarrollar, ¿qué? Un valle rojo claro, como normalmente lo hace. Por eso les digo, que Bitcoin nos empezó a sorprender, y debemos estar muy atentos, para operar, mis queridos amigos. Muy, pero muy atentos, para operar. Entonces, vamos a continuar, con lo que decíamos, el día de ayer, ¿ok? Con lo que decíamos, el día de ayer. Tranquilos, mis amigos, tranquilos. Miren, si usted me pregunta, ¿para dónde yo creo, que va esto? Le repito, por si usted dice, bueno, pero este tipo, se está moviendo el precio, y nada. Miren, mis amigos, espérate un momentico, take it, y citéate. Si esto va a seguir subiendo, debe romper esto, y apoyar, para seguir subiendo. ¿Cómo? De la forma, que se lo decíamos, el día de ayer, ya en ese video de emergencia, que es más largo y explicativo, porque es lo que hoy estamos viendo. Suscríbase, y active todas las notificaciones, por si no le llegó este video. Ojo con Litecoin, porque Bitcoin está siguiendo a Litecoin. Bueno, estuve viéndolo hace unos minutos, permítame que cierre aquí unas cosas, ¿ya? y este es Litecoin, y yo esta mañana les decía, bueno, si eso va a ser así, Bitcoin está exactamente, en este punto de Litecoin, ¿ya? Que fue donde arrancó para arriba. Bueno, está en este punto, haciendo una onda, A, que les decía yo esta mañana, B, y la C se supone, es la que va para arriba, así como lo hizo Litecoin. Ojo con esto, hay una pequeña diferencia, entre Bitcoin y Litecoin, y aquí los quiero alertar. Dígamela. Si usted viene en short, empieza a tomar decisiones. Ojo, si usted viene en short, empieza a tomar decisiones, lo decíamos ayer, en este video de emergencia. ¿Por qué? Por lo que se vino. Ok, pero ojo con esto, si va a seguir a, si va a seguir a Litecoin plenamente, ojo, porque Bitcoin se va a encontrar, con esta línea de tendencia, que siempre fue muy dura. Ok, vamos a ver, si usted todavía tiene dudas, espere a ver si la atraviesa, atraviesa, rompe y apoya en temporalidad pequeña. Ok, ahí vamos. Esa es la actualización hasta hoy. Esa es la actualización hasta hoy, mis queridos amigos. Ahí vamos. ¿A dónde llegó? A esa línea de tendencia, ¿verdad? Pero espérate que hay otra cosita adicional, que les dije, que debemos tener en cuenta, porque la vi en Litecoin, y por eso se me empezó a aparecer mucho más, el día de hoy. Ojo con esto. Porque le voy a mostrar algo, mis amigos, que debemos ver, y por eso esto tiene que ser muy rápido y furioso. Cuando Litecoin rompió, la media de 50, que es hacia donde está apuntando ahora, Bitcoin, vea, la media de 50 de Litecoin, la media de 50 de Litecoin, es esa línea marrón, que está aquí en el lado derecho. Ok. Aquí en el lado derecho. Muy, muy, rotunda vela, como esta. ¿Ya? Entonces, ojo con lo que está haciendo Bitcoin, a ver si realmente, como, ok, vamos a mirar, a ver si Bitcoin también hizo una vela rotunda, como aquella que mostrábamos de Litecoin. Efectivamente, sí. Ahí está, véala. Vela fuerte, que rompió la media de 50, igual que Litecoin. Y aquí la mostraba yo en este punto. ¿Ya? Aquí en este punto les decía, ojo porque, venga para devolverlo. Un poquito más. Ahí. Ojo con lo que está haciendo Bitcoin, a ver si. No, un poquito más. Ya. Ahí. Fue con una muy, muy, rotunda vela, como esta. ¿Ya? Y vean lo que hizo adicional. Vela rotunda, y luego hizo un rango, antes de seguir subiendo. Ojo porque ya empezamos a llegar al día de hoy, sin tomar decisiones a la loca. Vela rotunda, vela rotunda, y rango. ¿Ok? Y rango. Ahora ustedes me dirán, bueno, Greg, ¿y cuál es su dictamen? Antes de mi dictamen, para el día de hoy, mis amigos, esto tiene fuerza para arriba, en el gráfico de cuatro horas, y además, ojo con esto que les voy a decir, la fuerza del gráfico diario, se está volteando para arriba. y eso es muy, 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 importante, mis amigos. Muy, muy, muy importante. La fuerza del gráfico diario doblegándose para arriba. ¿Ok? Entonces, ahí es donde debemos estar muy, muy atentos. ¿Por qué? Si usted no ha entrado, debe esperar este muñeco que le tengo aquí pintado, que es que, que si no ha entrado, ¿no? Si usted ya entró para arriba, mi amigo, parcial, parcial, y stop loss a precio de entrada. Le recomiendo parcial, así como les decía a los del short ayer, saquen parcial, y así como les vengo diciendo, todos estos días de mercado complicado, saquen parcial. Bueno, si va a ir para arriba, y usted no se ha vinculado, mi amigo, debe esperar a que rompa y apoye, no donde está, donde está es incomparable, así se vaya para arriba. Donde está no se puede comprar, es inaudito, es un sacrilegio en el mundo del trading, para ponerle alguna connotación de, ¿qué no se debe hacer? ¿Por qué? Porque está en la línea de tendencia, donde normalmente ha rechazado, y tal, probablemente en esta, en esta ocasión no rechace. Porque está, si Litecoin nos hizo esta vela contundente, y luego hizo rango, y esta de pronto está siguiendo a Litecoin, entonces mis amigos, bueno, va a romper. Además, todavía tiene fuerza, en el gráfico de cuatro horas, para arriba, y la fuerza del diario, se está doblegando. Entonces, usted debe esperar, a que rompa, apoye, y de ahí para arriba. ¿Hasta dónde? Ya al principio, les dije algo, con respecto a los números. Miren, yo ayer les dije, que no les iba a mostrar, mis operaciones, pero hoy les voy a resultar, les voy a mostrar, el resultado del short, que traía desde aquí, y yo sí me monté, yo me monté, por ahí donde tracé esa raya. ¿Cómo me monté? Así vean mis amigos. Antes de eso, permítame compartirles, ¿a quién? a mi patrocinador, que se llama Bitjet, mis queridos amigos, porque ustedes hoy, yo creo que van a tener, que tomar determinaciones, para ver qué hacen. Si ustedes se van a montar, hacia donde consideren, porque las decisiones de ustedes, los invito a que lo hagan, a través de Bitjet, que es el exchange, que patrocina este canal, mis queridos amigos, y es el exchange, que hace que yo esté aquí, hasta de emergencia, tratando de compartir, mi visión del mercado. Entonces, por favor, si lo van a hacer, si me van a apoyar, cosa que espero, regístrense a través del link, de referidos, que permanece donde, en la descripción del video. Usted se va a cada uno, de los videos, y aquí dice, aquí, donde está, dice, HTTP, Partner, Bitjet, en la parte de abajo del video, cuando usted lo pone en YouTube, le aparece, ¿ok? Hoy, además, tenemos una competencia, de trading, mis queridos amigos, para ver, mañana ya le empezamos a mirar, a ver cómo va, porque apenas, llevemos un día compitiendo, para ver las personas, cómo van desarrollándose, esa competencia, dentro de esa competencia, usted no tiene que suscribirse, ni hacer nada extraordinario, usted, si ya está registrado, con Bitjet, mi querido amigo, usted ya, está participando, si llena los zapatos, o no, del número de, del monto mínimo, es otro asunto, pero usted ya está participando, ¿ok? Entonces, voy a mostrarles, qué hice yo, durante todo este baile, miren. Yo venía en ese short, viejo, del cual les hablé a ustedes, el cual abrí en 27,576, luego saqué un parcial, en 27,274, luego saqué otro parcial, porque yo de nada me confío, 27,576, y cuando estaba por allá, bien abajo, en 26,912, saqué otro parcial, ¿ok? Eso es con respecto al short, a 10X, tal y como ustedes lo pueden ver. ¿Qué hice ayer, cuando la cosa se puso picante? Bueno, yo cerré mi short, ¿en cuánto lo cerré? En 27,103, y le saqué el 17,18%, ese fue mi short, pero yo como no me caso con nada, yo no me caso con nada, ni espero números, y por eso les recomiendo, que no esperen números nunca, mis amigos, vean lo que yo hice, yo me monté en long, mis amigos, sí señor, yo me monté en long, precio de apertura, 26,874, tal y como ustedes lo ven aquí, y saqué un 10.99%, cuando llegó a 27,169, voy a 10X que en ese long, o sea, yo ya gané, pero como no me basta ese gane, porque si se fue más arriba, y frenó en la línea de tendencia, ¿yo qué hago? Yo saqué otro parcial, aquí estoy mis amigos, 26,874, y precio de cierre 27,345, ahí donde está ahora pegado en la línea de tendencia, el mismo long a 10X para quien le gusta, vigilar dónde entro yo y todo esto, ok, mis amigos, ¿yo qué estoy haciendo? yo no me caso con nada, mis amigos, y los invito a que lo hagan, y si se dan cuenta, ustedes me preguntan, ¿y qué opinan? ¿y hasta dónde va a llegar? y no sé qué más, mis amigos, eso es pereza, el hasta dónde va a llegar, eso es pereza, y sé que antes el mercado se movía, con unos precios objetivos, o unos targets, que llaman en Pick English, ¿cuál es el target? Sí, hasta acá, ¿a dónde cree usted que llegará? ya se dieron cuenta que ayer, a mí me sorprendió, vean, yo que anticipaba esto, vean, vean la miniatura del día de ayer, mis queridos amigos, para que ustedes vean, que yo no les hablo mentiras, aquí está la miniatura del punto de ayer, vean, vean lo que decía, punto de compra, llegando a punto de compra, en Bitcoin, prepárate para comprarle la miniatura del día de ayer, y yo que estaba preparado mentalmente, me sorprendió la subida, me sorprendió, ok, entonces ya hicimos el repaso, y ya llegamos a la hora, al ahora, al ya, mi querido amigo, a la hora ya, ¿por qué? bueno, mi querido amigo, es la hora donde usted debe tomar varias decisiones, varias, son varias si quiere operar, ok, si quiere operar, son muchas decisiones las que usted debe tomar, y voy a irme a esas decisiones automáticamente, ¿cómo me voy a irme? voy a salir de aquí, de esta cámara, y ahora tengo mucha tecnología, y voy a mirar la encuesta, ahora, a ver, ¿qué me dice la encuesta del día de hoy? la encuesta del día de hoy, nos pregunta, cerró el short, a ver papito, pórtate bien, a ver, agrándate, bueno, a ver, espérate un momentico, que no me deja aquí, la encuesta del día de hoy dice, cerró el short, y se montó en long, sí, 44%, no 56%, los que alcanzaron a cerrar el short, y montarse en long, mil felicitaciones, mis queridos amigos, mil, mil quinientas, además, mil quinientas felicitaciones, ¿por qué? porque están muy atentos, a lo que puede hacer el mercado, y desde hace días decimos, que nos está sorprendiendo, ok, bien, yo lo hice, y voy todavía montado en el long, y aunque les dije, que no les iba a mostrar nada, les voy a mostrar, que todavía voy montado en el long, ok, y aquí está, mi operación, lo que no voy a hacer, es sacar parciales, porque allá es donde se ven, algunas cosas, que no, no son, no son, no es recomendable verlas, ahí está mi long, vean, 26,874, mi precio de apertura, y el stop loss, lo tengo ya en 26,977, en otras palabras, haga lo que quiera, haga lo que quiera, y para quien no recuerda, lo que le mostré hace poquito, 26,820, perdón, 26,874, precio de entrada, y les muestro entonces, cómo iba esto, long, 26,874, que fue el último parcial, que saqué de, 17.53%, ok, entonces mis amigos, yo no me caso con nada, ahora la pregunta del millón es, y cuándo entrar, bueno, esto tiene mucho riesgo, mucho es mucho, y sé, porque lo sé, sé que alguno, permítame, agarro agua, porque hoy es día de leerlos, y conversar con ustedes seriamente, no es nada de peligro, sino alertarlos, de que los números, ya no están siendo, y que bitcoin no está confiable, haciendo lo mismo, de siempre, y por eso debemos ser más reaccionarios, que nunca en el buen sentido de la palabra, miren mis amigos, ¿dónde entrar si usted cree, que va a ir para arriba? ¿dónde entrar? Yo, la verdad, podría decirles, lo mismo que les han dicho, en otros canales, aproveche este retroceso, para meterse hacia arriba, yo, les podría decir lo mismo, porque además puede ser válido, ¿verdad? Pero no es lo que yo les voy a decir, y por qué no se los voy a decir, mis queridos amigos, porque yo quiero que ustedes, se vayan a la fija, ¿cuál es a la fija? Voy a pasar dos líneas de tendencia, ¿listo? Dos líneas horizontales, ¿listo? Y esas dos líneas horizontales, ¿qué me están diciendo? Bueno, estoy encerrando el precio, entre este retroceso, que puede ser, un buen punto de entrada, y este punto, que sería el apoyo, que sería lo que, idealmente, debemos esperar, una ruptura, y un apoyo, en temporalidades pequeñas, ¿ok? Es lo que mejor, nos puede funcionar, si usted no va adentro, y si está pensando, en ir para arriba, porque algunos deben estar pensando, en ir para abajo, ¿no? ¿ok? Yo voy para arriba, la verdad, fue lo que yo consideré, sin embargo, ya saqué parcial, ya aseguré mi ganancia, si usted va para arriba, saque parcial, mi amigo, no le dé pena, así despeluque la posición, mejor gane, ¿ok? Porque nada se sabe, en estos días, nada se sabe, y en nada se sabe, ¿ok? Por eso, si a mí me dicen, ¿y usted para dónde lo mandó? Le voy a decir, ¿para dónde lo estoy mandando? Asegurar a sacar parcial, y a dónde está más, lo estoy mandando, espere a que rompa, y apoye, y si apoya, vaya, montese hacia arriba, mientras tanto, no lo haga, si no lo ha hecho, ahora, si usted es holder, debe esperar a que apoye, y rompa para arriba, porque en el punto donde está, es muy pegriloso, comprar, pegriloso, pues, ¿qué? Porque tenemos estadísticamente, que esto lo rechaza aquí, ¿verdad? Puede que esta vez, no lo rechace, pero, entonces, esperemos, porque si se dan cuenta, desde esta línea, a esta línea, que es la que debemos esperar, solamente, hay de diferencia, en precio, permítanme un momentico, aquí son los, 27,600, en la parte superior, y donde está el precio ahora, 27,300, o sea, son 300 dólares, de diferencia, son absolutamente nada, para entrar en una posición, que si se va para arriba, podría ir a 29,30, se los digo, si se va, podría, no estoy diciendo, que va para allá, pero para que más o menos, calcule, entonces, mejor espere, a que decante, si va a ser, esos 300 dólares, de venir a apoyar, y de ahí para arriba, espere, es lo que yo le recomiendo, si que de aquí, de pronto, se va para arriba, si va a agarrar los 300 dólares, en un mejor punto, si, pero es muy pegriloso, donde está, muy peligroso, muy, si usted es, cool, ma cool, que ama el peligro, bueno, si decide montarse ahí, es su decisión absoluta, como todas las decisiones, que ustedes toman, ahora, la posibilidad, de que se vaya para abajo, podría sorprendernos, otra vez, pero lo mejor, ante las sorpresas, saben que es, mis amigos, sacar parciales, ganar, y a mí, aunque me sorprendió, desde donde empezó, a subir el día de ayer, me sorprendió, aunque, pese a que había dicho, que preparémonos, para comprar, no, a mí me sorprendió, que afortunadamente, estaba atento, en ese instante, viendo el gráfico, porque ustedes saben, que yo como gráfico, todo el día, yo como gráfico, todo el día, para que no me sorprenda, y sin embargo, alcancé a cerrar, la posición de short, y me monté, de una vez en long, me monté, es más, cuando yo hice el streaming, ya iba montado, el de emergencia, y por qué no les dije, bueno, porque ustedes deben, tomar sus decisiones, además, era muy peligroso, yo decirles ahí algo, entonces, qué les dije, bueno, esperen a ver, cuando llegue la línea de tendencia, en ese instante, llegó a la línea de tendencia, ahí donde está, puede partir desde ahí, donde está ahora, en ese retroceso para arriba, es factible, quiere correr el riesgo, es su decisión, mis amigos, no tengo nada más que decirles, donde está, les puedo hablar de porcentajes, donde está, les puedo hablar de porcentajes, donde está, es un 50 y 50, para dónde va, porque está en una línea de tendencia, está en una línea de tendencia, entonces, mis queridos amigos, las decisiones de ustedes, ahora sí los voy a leer, porque me encanta leerlos, me encanta leerlos, me encanta saber de ustedes, y quiero saber, cómo procedieron, qué hicieron, y desde ya les digo, porque ese debe ser, el tema de hoy, olvidémonos, bueno, no olvidemos, bitcoin, normalmente, nos muestra un comportamiento, bitcoin, que es la más confiable, de todas, normalmente, nos muestra un comportamiento, pero está haciendo, cosas nuevas, y de esas cosas nuevas, o en esas cosas nuevas, lo que más se está haciendo, es jugar, con los puntos de llegada, y puntos de partida, así que, si usted de los que le gusta, el número, tal, forget it, olvídelo, ya no son referencias válidas, en algún otro momento, lo volverán a hacer, para volver a jugar, con nuestra cabeza, ok, porque arriba, lo esperaban en 32, porque daba, que el gap, que no sé qué más, que sí, que los zapatos, que hay que llenarlos, todo eso, ni yo, que los 25, los 24, que la medida, que no sé qué más, que para allí, que entonces, que lo que, vean, permítame un momentico, voy a irme al gráfico, semanal, de bitcoin, ya, y entonces, vuelvo a algo, que decía, que días, que me sorprendería mucho, si desde ahí, se va para arriba, que bitcoin, haya apoyado, en el hombro, cabeza a hombro, invertido, del gráfico semanal, con qué, con un solo toque, con cuál, con esto, eso me sorprendería, porque eso, normalmente, no lo hace, con un solo toque, con este, que ustedes ven aquí, normalmente, no lo hace, me sorprendería, y qué día, les dije, eso me sorprendería mucho, porque normalmente, mínimo, hace un doble piso, y les mostré, ejemplos anteriores, ah bueno, si no lo hizo, aprendamos cosas nuevas, y metamos las, donde, en el disco, duro, para cuando las veamos, a futuro, también las miremos, como posibilidad, para que se den cuenta, que es que esto, no está escrito, sino esto es una ley, de probabilidades, o posibilidades, ahora si me quedo aquí, mis amigos, y vamos a borrar aquí, todo lo que podamos, para limpiar el gráfico, para ver que está haciendo, ok, para ver que está haciendo, vamos a quitar esto, para no sugerir, absolutamente nada, ustedes son libres, libres, de operar, si a ustedes, en ese retroceso, lo saca el stop loss, y ya han sacado parcial, don't worry, be happy, si se dispara, para arriba, debe esperar, una ruptura, y un apoyo, en temporalidad, de 5 minutos, o 15, ya, y de ahí, para arriba, si apoya, ok, entonces, ahora si los leo, mis queridos amigos, primero en saludar, es mi amigo, Carlos Racua, cua, cua, como le va, mi amigo Racua, bienvenido a UFC, Cripto Noticias, si usted es nuevo, en este canal, por sabor, suscríbase, por sabor, dije, espérate, que hay algo, que está pasando aquí, que moví esto por allá, donde no se ve, ahí, Charlie R, dice, hola profe, a la espera de tu directo, saludos desde Paraguay, entré antes por eso, bueno, ahora entro antes, por lo que ve de la gana, no mentira, entré antes por eso, porque sé que en este instante, estamos en, bueno, y porque esto se está ubicando, allá arriba, hombre, que vaina es esa, entonces, esto, esto se está, se está moviendo, de forma sorprendente, y está en un punto, donde debemos tener, tener muy claro, qué hacer, ahí donde está, no hay que, desde mi punto de vista, no hay que hacer nada, donde está, solo esperar a que se ubique, en algún lugar, ahora, y si alguien quiere ir para abajo, mis respetos, yo por lo menos, no, porque vengo desde abajo, vengo desde lo, desde lo que podría ser, la onda B, esto fue, onda A, onda B, y vamos a ver, si esta es la C, el problema, es que se encontró aquí, con esto, que ayer les advertía, verdad, que es esa famosa, línea de tendencia, ok, Matías Villagra, buenos días, en C, Juan dice, buen día, profe, gracias por su tiempo, y compromiso, yo cancelé el short, y ahora, el short, y ahora esperando entrada, bueno, ya le dije, que debería esperar, quien esté esperando entrada, para arriba, Francis, pero lo bueno, fue que sacaron el short, a tiempo, y lo bueno, es que, sabemos las razones, por las cuales, hay que sacar parciales, verdad, ayer leí, tristemente, a alguien, que me dijo, gracias por el video, yo salí, en pérdida, en mi short, pero no tanta, y voy a recordarles algo, la entrada, perfecta, para el short, fue aquí, y aquí hubo, un segundo golpe, pero ayer, pero ayer les decía, aquí, ya no hay entrada, para short, y yo no sé, si alguien, se metió ahí, ayer, ya, yo no sé, si alguien, se metió ahí, ayer, Francisco, J. Peña, dice, profe, yo cerré el short, sí, cerré el short, sí, pero, para el long, veo doble techo, en temporalidad, de cuatro horas, ya no, ya no te queda tiempo, creo que caerá, pero no se sabe, profeando, con muchas dudas, y está bien, Francisco, J. Peña, cuando usted tenga dudas, no opere, porque todo lo que usted está viendo, doble techo, en el gráfico de cuatro horas, es muy factible, ya, aquí está, vamos a marcarlo bien, aquí a través de un rectángulo, doble techo, amparado en qué, en la línea de tendencia, ok, entonces, como usted está viendo, esas cosas, que son muy bajistas, si se va a ir para arriba, entonces, ¿qué debe hacer? Romper el doble techo, y romper la línea de tendencia, ahora me entienden, por qué les digo yo, que es mejor esperar una ruptura, hay muchos elementos, que dicen que desde ahí, podría caer, porque yo no me estoy moviendo, a cerrar mi short, pese a que en este instante, lo tengo en ganancias, bueno, porque yo ya saqué parcial, y tengo un stop loss, ahí a precio de entrada, un poquitico más arriba, ya, o sea, yo ya gané, ¿listo? Entonces, pilas pues muchachos, entonces, deje que le clarifique, el panorama Francisco Peña, deje que le clarifique, porque ahí está complicado, para quienes está fácil, para los que ayer entramos aquí, porque ya solo nos queda esperar, ahora, si alguien me dice, ¿por qué no me meto en short aquí? no, aguanto el baile, aguanto el baile, porque la verdad es que me podría salir mal, así que, ¿por qué no le hago la encerrón aquí? De pronto, si se lo hubiera hecho desde aquí arriba, vaya y venga, pero ya ahí donde está, no, donde está, no, ¿listo? Raúl Malsán dice, yo tampoco veo claro del todo el long, pero teniendo en cuenta que subirán el techo de la deuda, creo que sí subirá, bueno, miren, está bien lo que especula Raúl Malsán, si va a subir lo que les decía, o lo que les vengo diciendo, si va a subir a 29, 30, whatever, debe romper esto, mis amigos, la línea de tendencia, que se las voy a remarcar, aquí en el gráfico, diario, para que, para que, para no ampliar mucho el muñeco, se las voy a remarcar, en esta línea de tendencia, tocó, rebotó, tocó, rebotó, tocó, rebotó, tocó, rebotó, tocó, rebotó, tocó, rebotó, bueno, subiendo, no pudo, subiendo, no pudo, subiendo, no ha podido, en algún momento la rompe, en otras palabras, hay que respetar esa línea de tendencia, y esperar que la rompa, si vamos a pensar en que va para arriba, mientras no la rompa, yo ayer les ponía algo, que era una X aquí, y les decía, mientras no la rompa, come on man, quédate quieto, mientras no la rompa, no pasa nada, mientras no la rompa, no pasa nada, ya ven, Walter, New York City, bueno, ojo con esto, ahora, hay que mirar a ver si eso, que está haciendo ese retroceso, de pronto es que en temporalidades pequeñas, se está dando entrada, ya, ok, 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 buen punto, buen punto, miren, si, podría estar dando una entrada, haciendo un doble piso, aquí en el gráfico de 15 minutos, podría, es su riesgo, mis amigos, yo la verdad, les puedo decir, que esperen a que rompa, pero esto ahí, podría ser una entrada, en temporalidad de 15 minutos, cuando se doblegue la fuerza de 15, porque todavía le falta aquí, un poquito de caída, ya, recuerden como es, como es de fuerte esto de, de la media de 200 periodos, o sea, es la responsabilidad de ustedes, yo esperaría que rompiesen, si alguien quiere correr el riesgo, visto desde, desde más temprano, ok, me quedo con el gráfico de 4 horas, sí, porque algunos consideran ese retroceso, una oportunidad para entrar, ustedes son los que deben hacer, tener su propia consideración, Walter, New York City, dice saludos, mi viejo lindo, gracias por sus análisis, no he perdido, ni el stop loss en semanas, bien Walter, lo felicito, o sea, para usted la pregunta, que le, que me hicieron a mí, hace días con veneno, y es, ¿hace cuánto no pierde? mire, la persona que me habló, que me advirtió lo del ICOIN, si está aquí, hermano, aparezcase, dígame, fui yo, porque el mantequilla, el que me dijo ayer, que estaba con mantequilla, me dijo que él no había sido, Juan Pro, dice, profe, pasa que también tienen que esquivar, ahora la inteligencia artificial, claro, es lo que les vengo diciendo, es que ahora, el mercado, los exchanges, tienen que ganar la inteligencia artificial, a la inteligencia, humana, a la poca inteligencia, de los haters, le tienen que ganar a todas las inteligencias, entonces, escasa, amplia, lo que ustedes quieran, listo, entonces, por eso hace cosas nuevas, Horacio García, dice, saludos, profe, María Ortega, dice, muy buenos días, profe, es el problema de la inteligencia artificial, ahora ella nos manipula, claro, tenía que ser mujer, muy bueno, María, sí María, qué vaina, no, ah, pero que nos manipule, qué carajo, Ramírez, Ramírez, dice, aquí hubo Greg, buenos días a todos, dejando mi like, miren, si usted no me ha dejado el like, por favor, es momento de hacerlo, ayúdenme a completar 300, 400 likes, si es nuevo en el canal, y no se ha suscrito, por favor, hágalo, Brian Esquivel dice, yo sabía que iba a estar un poco temprano, hoy también, profe, sí o no, Brian, es que amerita, a veces amerita, porque sé que aquí, cuando yo era nuevo en el mercado, que todavía no es que sea viejo en el mercado, pero cuando era nuevo en el mercado, mis queridos amigos, y tenía estos puntos, lo que más quería ver era el youtuber que yo seguía, porque uno necesita, si sea que le digan mentiras, o que lo calmen, alguna vaina, que le digan, espere tal cosa, ya, uno necesita eso, que le den una guía, una luz, ay, el día que no aparecía, loco, ese día me comían las uñas, Eugenio R. dice, hola Greg, buenos días, saludos, yo quiero ser, como Ariel dice, el short, se me cerró, pero no compré el long, gracias, por todo, profe, tiene mi like, Brian Wendt dice, muy buenos días, querido profe, espero que tenga un excelente día, saludos desde San Isidro, Argentina, San Isidro, San Isidro, San Isidro, San Isidro, yo como, pero no, era un barrio allá, del gran Buenos Aires, yo estuve en San Isidro, sí, Alfredo Fuentes, adorador, dice, profe, saludos, falló el pronóstico, yo esperaba que la estrategia caminara, según los patrones, pero por manipulación no sucedió, miren, yo les puedo decir todo el tema a ustedes de manipulación, y sí, o sea, ayer la hubo, vea, fue, es fácil de ver, pero es que recuerden que eso es parte de la ecuación, y aquí se ve fácilmente, cómo nos va, cómo nos está sorprendiendo el mercado, díganme, si esta vaina hizo el valle rojo claro, en el MACD, no, aquí no hubo valle rojo claro, usted una vez se fue para verde, en esas sorpresas, es que debemos estar al día con todo, ya, al día con todo, y ahí es donde los números y los precios objetivos, nos cambian, ahora, Alfredo Fuentes, adorador, no, a nosotros no nos falló, nos falló fue el punto en que lo esperábamos, porque nosotros venimos proyectando esto, desde hace días, ok, Fuentes, lo que falló fue el punto, de entrada, donde lo esperábamos, que son las cosas, que ya saben lo que les estoy diciendo, están empezando a cambiar, entonces ahora nos están metiendo que, más menú dentro de las recetas que debemos, de cosas que debemos tener en cuenta, Reina Portillo, buenos días, ¿cómo le va Ramírez? Ramírez dice, chulada de streaming, el de ayer, a ver si se repite, el viaje pagado de ida y vuelta para los haters, el Tiger Boxing dice, el halving de Litecoin, es pronto, si BTC lo sigue, nos vamos a 36 fácilmente, Tiger, no sé, se está comportando parecido, exceptuando esta velita, pero se está comportando parecido, pero ojo, ojo, ojo porque eso que estamos viendo, puede ser el toque, la media de 200 en el gráfico de 15 minutos, entonces ustedes son los que deciden, mis amigos, la verdad, ustedes son los que deciden, ahí para mí es peligroso entrar, ¿listo? Puede que salga muy bien, yo esperaría que rompieran y apoyaran, yo, el problema es que yo ya voy de, yo me avispé, Didier dice, sorprendería si se va a 20 o 30, con el que subió tal vez sorprende, sorprenda a un scalper, ya se veía que si no caía, haría un mínimo más corto, y eso es alcista, pero analicen y especulen por su cuenta propia, bien Didier, así es, David García dice, saludos profe, ya tiene mi like, si ve usted el posible doble techo, junto a la línea de tendencia dibujada en el triángulo, se ve que le va a costar pasarla, pero me puedo equivocar, BTC siempre hace lo que quiere, bien, machado, es lo que les decía el día de ayer, si se va a ir para arriba, va a afrontar la línea de tendencia, y otra cosa que les quiero decir es, mis amigos, no importa, que yo lo haya estado esperando más abajo, y si se los decía a ustedes, y les hice una medida, y no sé qué más, y el cuello que pique más abajo, puede ser que vaya a redibujar eso nuevamente, pero esto de ayer aquí, este rebote desde aquí, desde ahí, desde donde rebotó, que es un punto más alto del normal, ese rebote, se jodió en los que venían en short, y no habían sacado parcial, o los que entraron en tarde en el short, los jodió, ok, entonces, yo no puedo morirme, esperándolo aquí, o aquí, que era donde yo más o menos lo esperaba, recuerden lo que les decía, que el cuello, el tan, yo no puedo morirme, sobre todo si lo estoy viendo, en vivo y en directo, no me puedo morir con eso, yo qué hago mi querido amigo, bueno, lo que yo piense, que se vaya para el carajo, y yo intento qué, ganar, porque eso, con eso es lo que yo pago en el supermercado, yo no voy al mercado a decir, no es que tenía una proyección, hasta los 25, y arrancó antes, y entonces, no, no pude entrar, porque yo lo esperaba allá, y allá tenía una orden de compra, no mis amigos, eso no vale en el supermercado, entonces, cuando yo les digo a ustedes aquí, que es otra frase, que vamos a, a establecer, dentro del diccionario, USA, criptonoticias, hay que estar preparados, para hacer la gran rugerín, si, voltearse del boca al river, papá, si vamos para abajo, y el mercado, se nos quiere sorprender, voltear rapidito, la paquete, cambiar rapidito, cerrar lo que llevamos, y si lo vemos, volteamos, y a mí me dio resultado ayer, a mí me dio resultado, habrá días donde no dé resultado, pero a mí me dio resultado, entonces, la gran rugerín, apúntenmela por ahí, como, hay que dejar un movimiento, si vemos que no va más, y voltearnos, sobre todo, porque a veces, el que se vaya a voltear, requiere de un tiempo, ¿no? Toma tiempo, pero es que este de ayer, no dio tiempo para avisarnos, porque no empezó a desarrollar, no empezó a mostrarnos debilidad, en el gráfico de cuatro horas, de que se iba a voltear, ¿no la mostró? y les voy a decir, como no la mostró, vean, como se doblegó la fuerza, en el gráfico de cuatro horas, como una B, ¿sí ven? esas son las que no dan aviso, no empieza a suavizarse, como aquí, ¿ya? entonces, como una B, usted no tiene tiempo de nada, de nada, ¿ok? Enrique Izaguirre dice, lo de ayer sería manipulación, Enrique, pero es que es parte de la ecuación, yo le puedo decir, sí Enrique, pero es que es parte de la ecuación, y debemos estar muy pendientes de eso, ¿listo? El Chupo dice, profe, puede mostrarnos los indicadores que usa, a cuál nos recomienda para las cuatro B, los que yo uso son vitales para las cuatro B, ¿listo? Eric, el rojo dice, buen día Greg, mire, tengo un video allá en los videos, que se llaman los short, los que demoran hasta un minuto, el Chupo, y hay un video que se llama, Indicadores Ganadores, ahí los puede ver todos, Eric el Rojo dice, buen día Greg, LTC short, Litecoin short, y ganando, sí, bueno, es que esa es la otra que les decía ayer, ¿no? Ayer les decía, ojo, porque Litecoin ahora, después de un momento, va a empezar a hacer esto, ¿listo? y estábamos viéndolo en cuatro horas, esto es Litecoin, sí, y yo les decía, Litecoin, tiene que empezar a hacer esto en cualquier momento, y cuando ustedes vean ese retroceso, ayer, ¿recuerdan que les pintaba eso? les decía, Litecoin en cualquier momento va a empezar eso, y hay que mirar a ver, si apoya, para arriba, ¿recuerdan eso? Bueno, vamos a ver, si Bitcoin va a llegar hasta donde llegó Litecoin o no, o a ver si fue, un chiripazo, que llaman allá, que llaman en el barrio donde yo me crié, un chiripazo eso, de ayer verlo como Litecoin, y fue solamente esa pequeña parte, pero a mí por lo menos me sirvió, ¿listo? Alfredo Fuentes Adorador, gracias por su super chat, y dice, profe, fallaron los pronósticos, siendo honestos, los que manejan el mercado, saben que operamos según indicadores, y lo hacen al contrario, digamos que si saben lo de los indicadores, amigo Adorador, el tema es, que ellos saben que los esperamos en un precio objetivo, en un target que llaman, más que los indicadores, en un target, y hacemos medidas y todo eso, y ahí es donde nos cambian el panorama, ahí es donde nos cambian el panorama, ya ven, en los famosos targets, que a mí no me gustan como número, ¿hasta dónde va a llegar? los 25 mil cerrados, 25 mil, 284 dólares con 25 centavos, la gente coloca ya sus órdenes de venta o de compra, no me gustan, y hoy me entienden más que nunca, Enrique Izaguirre dice, ¿podría hacer un Bart Simpson en cuatro horas? Pero lo veo muy despelucado, aquí lo estoy viendo en cuatro horas, y no lo veo amigo mío, no lo veo en cuatro horas, lo veo bastante despelucado, no le encuentro forma, no le encuentro forma en ese instante a Bart Simpson, Ah, espérate un momentico, a ver, bueno, pero para que vea ese Bart Simpson, o sea, tendría que cumplirse el, el hombro cabeza a hombro, el gráfico diario, ¿ya? Tendría que cumplirse, o sea, mis amigos, para quien me va a preguntar de pronto, ¿qué pasó con el hombro cabeza a hombro? Mientras no pase la línea de tendencia, antes de retroceder, no ha cambiado nada del hombro cabeza a hombro, ahora, si a esto le da, por romper hacia arriba, apoyar, y subir, adiós al hombro cabeza a hombro, y ¿saben qué sucedió? Este fue el apoyo, en el hombro cabeza a hombro invertido, del gráfico semanal, y ayer les decía eso como comentario, nos tienen jugando, entre no saber, si le hacemos caso al hombro cabeza a hombro, del gráfico semanal, o al hombro cabeza, perdón, hombro cabeza a hombro invertido, del gráfico semanal, o al hombro cabeza a hombro del diario, y es parte del paseo, y es lo que debemos entender, Didier dice, Bitcoin ya sabe que muchos se espantan, por la velita en rojo, y está empezando a meter miedo, para hacer dudar, que vamos a, que veamos, interesante el mercado de temporalidades bajas, Andrés Ramírez dice, buenos días, profesor, ¿es posible analizar Litecoin? Bueno, el análisis de Litecoin, ya lo hicimos ayer Andrés, está teniendo un retroceso, y hoy ya lo volvimos a ver, ¿listo? Ahora, si todavía continúa la fuerza, después de ese retroceso para arriba, si todavía continúa la fuerza, Fondw dice, el apoyo, si rompen, ¿cuánto puede ser? es justamente de lo que no quiero hablar, amigo mío, siga el mercado, sígalo, y no se moleste por esa respuesta, pero ya le estoy dando las razones, por las cuales, no está respetando precios, mis amigos, este amigo, que no le sé pronunciar el nombre, dice, de mi ignorancia, creo que caerá a los 26, y 900, quizá 27, y seguirá a los 29, 500 para empezar a ir lateral, y ahí veamos qué hace, a ver, 27, ¿qué dice el hombre? 27,000, y en ese instante están los 27, 175, puede ser, ¿no? y puede ser que lo que estemos viendo sería un apoyo en temporalidad de 15 minutos, tocando que, lo que les acabo de decir hace unos segundos, la media de 200 periodos en 15 minutos, y podría, y podría ser el punto de partida para allá, podría, ustedes toman la decisión, toman la decisión, ustedes, a mí no me pregunten, digamos que esta, yo más bien la esperaría, a que hiciera esto que les digo, desde ahí podría ser el punto de partida, yo más bien esperaría, a que hiciera esto, si es que lo va a hacer, rompe y apoyen temporalidad muy pequeña, porque si le da por romper, ven y les comparto algo, si le da por romper, cuando esté aquí, se ha terminado el patrón de subida del gráfico de 15 minutos en el RSI, entonces va a tener que descansar, y este pequeño, si va a seguir subiendo, un pequeño retroceso, a esta, a esta señal que lleva, que es esta línea marroncita en el RSI, actualmente estoy en el de 15, en el de 4 horas, pero es para más o menos ilustrarlo, hagan de cuenta que este es el RSI en 15 minutos, listo, entonces cuando esté aquí, cuando si le da por romper, en esta parte de arriba, que va a tocar la media de 200 periodos, ahí va a tener un rechazo, en 15 minutos, si le da por romper, ojo, no es especulando a futuro, y ese rechazo, si va a seguir subiendo, va a ser hasta dónde, hasta la línea de tendencia, o sea, será un respiro del RSI, en el gráfico de 15 minutos, si ustedes ven que en 15 minutos, hace su patrón, y empieza a doblegarse, y no ha pasado la línea de tendencia, para arriba, ahora, si usted quiere correr el riesgo, desde ahí, desde donde está en este instante, con base en el gráfico de 15 minutos, es su decisión, es su decisión, listo, listo, podría ser un buen punto de partida, pero, yo no sé, si quieren correr más riesgo, o ir al aseguro, ahora, si de pronto, le da por hacer esta vaina, y arrancar así como una loca, bueno, lo dejó, sí, que es parte del riesgo, esto, es nuevo, pero también lo está haciendo, que a veces arranca, y ni siquiera da un apoyito, en temporalidad pequeña, normalmente se ve un apoyito, en temporalidad pequeña, ok, pero es parte del riesgo, el mercado, Machado dice, parece que hay un mechazo, en la línea de tendencia, pero hay que estar atento, al movimiento que vaya a ser BTC, Edinson con N, espérate que tome agua, que estoy como agitado, tengo un bug, llevo mucha velocidad, Edinson con N, dice, profe, buen día, los que nos manipulan, no nos la están poniendo fácil, hasta la, hasta la inteligencia artificial, está loca, ya no sabe qué pasó, pero ahí vamos, tratando de operar, bendiciones, miren, y ojo con esto, que les voy a decir, a manera de, a manera de pensar mal, a manera de maliciar el mercado, si ahora nos están intentando, joder más, con ideas nuevas, más, muy seguramente, los grandes profits, no se terminen dando, de la misma forma, en que se daban antes, muy seguramente, entonces, de pronto, nos tendremos que aprender a, o nos tendremos que, empezar a conformar, con menos porcentaje de profits, de pronto, porque capaz, que nos cambian el bailoteo, antes de que, nos logre el punto objetivo, en el que tenemos también, entonces, que es importante, lo que les vengo compartiendo, aquí hace século, a século, aunque estamos en iglesia criptográfica, y es, las entradas, si usted busca una buena entrada, bueno, mi entrada ayer fue aquí, no fue aquí abajito, porque no lo esperaba ahí, la verdad no lo esperaba, pero si usted busca una buena entrada, mi querido amigo, usted va a tener la posibilidad, de ponerse en ganancia, más rápido que el resto, entonces, a afilar la puntería, con las entradas, que es lo único, que nos va a dar la posibilidad, de ganar, de forma temprana, antes de que les dé, por cambiar el bailoteo, ya, y les pongo el ejemplo, cuando entramos aquí, vean todo el recorrido que hizo, no es el que esperábamos, es más, yo les decía, a ustedes, a mí yo no me canso, yo les digo, yo les decía, si llega a los 25, yo me voy a ganar el 85%, ¿ya? ¿Cuánto saqué al final? Bueno, saqué al final, aquí les repito, lo primero que saqué, fue el 10%, luego saqué un 24%, y luego saqué un 17%, ayer que lo cerré, en otras palabras, si me pongo a promediar, creo que saqué, más o menos, el 15 al 16%, de ganancia, de algo que yo esperaba, que fuera el 85%, sin embargo, gané, ¿no? Entonces, cuidado, porque todos esos grandes ganancias, empiezan a ser una cosa rara, en el mercado, en vez de una cosa habitual, ¿ok mis amigos? Entonces, debemos aprender a entender, que el que nos quiere joder, nos va a joder, de todas formas, ¿no? De todas las conocidas, y desconocidas, que tengamos en el mercado, espérate un momentico, que esto se va por otro lado, ahora sí, ahora ya estamos, en cuatro horas, nuevamente, espérate, que quiero borrar este 85%, y no sé qué le pasó, estoy retrocediendo, y nada que se borra, mis amigos, ya me regalaron un like, ayúdenme a completar 400 likes, mientras borro a este muchacho, si usted no se ha suscrito, a este canal, por favor, hágalo, aquí no se gana, todos los días, pero se goza, todos los días, no me estoy, pero la mayoría de las veces, le pegamos al mercado, inclusive ayer, que nos sorprendió, lamento, los que no sacaron parcial, lo lamento por ellos, en el short, y debe servir de lección, lección, para sacar parcial, sobre todo, en estos mercados, tan complicados, ustedes a mí, el año pasado, no me escuchaban hablar, de sacar parcial, de vez en cuando, verdad, porque la cosa, estaba como fácil, de entender, pero ahora, se ha vuelto, una frase institucional, de este canal, saque parcial, Crypto Solutions, dice, hasta los 29, aquí nos vamos, ojalá, yo ya voy montado, yo personalmente, no opero BTC, prefiero tokens, con menos volumen, debido a la manipulación, ok, Crypto Solutions, Harvey Plata, dice, tocó cerrar el short, y hoy esperar, que hace el mercado, para meternos saludos, yo espero, que hayan cerrado, el short, en ganancias, se los digo, porque tuvimos, toda la posibilidad, y el que se metió tarde, debió aprender, de algo, que yo les decía, el día de ayer, que montarse, en movimientos, iniciados, es mal negocio, y yo les decía a ustedes, que miren, yo siempre, que me monté, movimientos iniciados, perdí, o el 99.9%, perdí, Brian Esquivel, dice, voy a confesar, que gané, me salí del short, entré otra vez, entré otra vez, a mal precio, para querer más, me salí, me monté en long, y recuperé, ok, había vendido el short, se volvió a montar, porque se llenó de fomo, que lo iba a dejar, esa es otra, si usted cerró su short, no se vuelva a meter, porque es que ya el movimiento, está iniciado, si usted cierra el long, ahora, si lo montó, tiene que esperar, a que rompa y apoya, a rompe y apoye, o sea, la persona, la persona que ayer me dijo, que le había metido, más dinerito, al short que iba, hoy, que está pensando, dígamelo, Rubén Scurty, dice, está más confiable, Pepe, que Bitcoin, buena, Rubén Scurty, no, en estos días, no hay nada confiable, pero buena, buenísima, Marco Parada, dice, yo sigo operando BNB, Matías Hart, dice, buenas profe, nos vamos a los 29, 31, volvió tu número, Hart, en el gráfico diario, es para arriba, ya bajó a los 26, 511, olvídense de los short, abrazos, miren, si en el gráfico diario, la fuerza se está doblegando, se está presente, presente progresivo, se está doblegando, no se ha doblegado del todo, ojo con el, ojo con eso, Alfredo Fuentes, dice, hey, manden super chat, solo ganan y no ven, dicen al profe, no, él se esfuerza para enseñarnos, mi amigo, si háganle caso a mi amigo Fanador, no mandan nada, no Fanador, Eduardo José Zambrano, dice, buen día profe, aquí mirando el streaming, lo felicito, porque ha mejorado muchísimo, gracias por compartir sus conocimientos, gracias amigo mío, Luciano Pavarotti, dice, acá montadito en long, desde 26, 600, con el stop loss, a precio de entrada, y ya sacó parcial, me imagino, no Luciano, lo felicito, Rubén Quiroz, dice, saludos maestro, retesteo a la parte baja, por liquidez, y para arriba, Marco Parada, dice, esa zona de 27, 500 está súper duro, a ver, Crypto Solutions, vete para abajo, ojo al piojo, a ver, aquí tengo a Enrique Izaguirre, que dice, rompió la EMA de 200, en una hora, pegriloso, ¿no Enrique? ¿Sí ven? O sea, eso que está haciendo de romper la EMA de 200, que dice mi amigo Enrique, eso es fuerte y feo, ¿no? Bueno, aquí la rompió y volvió a tirar, pero es que aquí la rompió con la media de 20 también, miren, ya ven por qué les digo, que es mejor esperar a ver si esta vaina, rompe aquí, uy, se me movió este punto, rompe aquí, y apoya. Es lo mejor, mis amigos, es lo mejor, es lo mejor, para ver si de ahí va para ir para arriba, porque ahí es donde están las cosas complicadas. Luciano dice, la entrada de estar el retroceso en una hora, estamos teniendo, bueno, puede ser, pero entonces hay que esperar a que termine el retroceso en una hora, y el de 15 minutos, entonces tengan la paciencia del caso para ver hasta dónde llega ese retroceso, la verdad, ya, miren a ver, porque el de una hora todavía tiene fuerza de caída, entonces, paciencia, Solín, mucha paciencia. Rafael Martínez dice, buenos días, saludos de Venezuela, chico, pienso que los fundales están moviendo mucho el precio de BTC, hay que esperar un poco más para entrar en long, bueno, puede ser, mi amigo, los fundamentales, me imagino que eran los fundamentales, no los fundales, dice Edwin L.C., dice, gota a gota, queriendo llenar el vaso, sí, Edwin, es la única forma, Milo Sebastián dice, acabo de cerrar un corto que me metí ayer, 10 PM, y lo saqué con 10% de beneficio, siquiera le pegó, porque no es fácil ganar en este mundo, Emerson Ramírez dice, hola, profe, saludos nuevamente desde Virginia, ya pude abrir la cuenta, y ahora sí puedo cerrar, ahora sí puedo operar long y short, y estoy montado en long, en 26 mil, desde los 26 mil, 900, gracias por su consejo, se le agradece, saque parcial, Emerson, no se duerma en el veneno, saque parcial, Toribio Barrios dice, saludo, amigo Greg, favor, ese apoyo en 5, 15 minutos para entrar, debe darse, debe darse tarde, o sea, después de que rompa, debe darse, no antes, después de que rompa, la línea de tendencia del triángulo, no, José Luis Rodríguez, el Puma dice, hola profesor, mi agradecimiento eterno, por su aporte diario, tiene algún video suyo, sobre scalping, no, mire, no mentiras, el año pasado, hicimos una, una estrategia, que operamos durante 3 meses, que el mercado se metió en rango, durante 3 meses, operamos en 15 minutos, busque esos videos, no me pregunte el mes, José Luis, pero ahí hablamos de la estrategia en 15 minutos, que es para hacer scalping, y la pegamos bastante, es más, ayer alguien, alguien me recordó eso ayer, ok, eh, a ver, tengo a Danilo Morales, dice, profe, no podría analizar si se puede dar un, en 4 horas un hombro, cabeza a hombro, pero es que, miren mis amigos, uno más o menos, proyecta algunas cosas, cuando les ve algo de sentido, pero yo ahí no le veo, ningún, ninguna posibilidad, a el 4 horas, ahí donde está, de que se vaya a formar un hombro, cabeza a hombro, Danilo Morales, Luis B dice, saludos, profe, que va, estoy fuera, desde las ganancias del martes, no he visto, según mi análisis de entrada, clara, Luciano Pavarota dice, además hay cambio de estructura, en el gráfico de 4 horas, yo veo la operativa en long, luego del retroceso, en una hora más que nada, por el gráfico diario, el de 4 horas, si miren, lo que dice Pavarotti es cierto, el cambio de estructura fue este, haciendo que, un bajo, más alto, que el anterior, o sea la onda A, B, y esta se supone que es la C, el tema es que tiene este bailado aquí, si puede ir para arriba, yo ya voy para arriba, yo también pienso que voy para arriba, pero lo importante aquí no es pensar uno para dónde va, o sea, yo como ya voy dentro, yo les puedo decir, no, yo ya voy para arriba, y eso va a ir para arriba, y yo les puedo decir, no, y se fue aquí, yo les puedo citar el video de ayer, donde les decía, cuando lo comparé con Litecoin, de que iba para arriba, y les digo, ya cumplí, bueno, el tema es ahora, el tema es para los que no van dentro, ya, entonces el que no va dentro, ¿qué debe esperar? el retroceso del gráfico de una hora, que puede ser factible, ya, o sea, si no sabes, termina siendo un alto, un bajo, más alto que el anterior, puede ser un buen punto de entrada para arriba, o quiere esperar a que rompa, yo, como están las cosas, yo esperaría que rompiese, yo, lo que pasa es que yo ya vengo dentro, no tengo que esperar nada, yo, ahora, si alguien me dice, no, que es que el retroceso, listo, el retroceso de una hora, y de pronto llevarse este loncito hasta acá, en caso tal de que no le dé por romper, puede ser una buena opción, ¿están dispuestos a jugarla? es la pregunta del melón, ya ven, eh, Carlos Rines dice, hola Greg, en cuatro horas tiene fuerza para arriba, sí, bueno, ahí le tiene como picoloro, pero, no la ha perdido, no, mire la fuerza del gráfico diario, ok, vea, es que miles de cosas pasan, mientras estamos en vivo y en directo, si usted me pregunta, ah, si me hubiera preguntado, cuando empezamos el streaming, si la fuerza del gráfico de cuatro horas, estaba para arriba, sí, ahora, ¿cómo está? no necesito yo decirle cómo está, usted la puede ver, medio doblegándose, ¿no? eso no es nada definitivo, ok, no es nada definitivo, porque es parte del paseo, ¿no? o sea, cuando tiene un retroceso, hace esas cosas, ok, eh, saludos, stick stick, Beatriz Terugui, dice, buenas tardes, profe, yo estaba en short, y a la vez abrí un long, me cerró el short en positivo en 80, y el long, eh, lo cerró a precio de entrada, y saqué un 60, eh, bien, Beatriz, una campeona, Beatriz, si está soltera, necesito a alguien que me mantenga, que sea así productiva como usted, eh, Toribio Barrio dice, saludos, amigo Greg, vamos, favor, ese apoyo en 15, 5 minutos para entrar, debe darse también las 4 veces, no lo va a ver, sino en temporalidad de 5 o 15 minutos, si tendrá la posibilidad de ver las 4 veces, ahí en 5 o 15 minutos, Rafael Atencio dice, profe, tengo dudas, en si va a caer más, o subirá, está muy indeciso, esa bajada no rompe, con fuerza, mejor me quedo fuera del mercado, hasta que haya una entrada clara, bueno, la entrada clara sería, si rompe y apoya, Rafael Atencio, si rompe la línea de tendencia del triángulo, no, miren, y por qué les digo que debe apoyar, porque se va a encontrar con la media de 200 dentro de la línea de tendencia del triángulo, y la va a encontrar, si arranca en 15 minutos para arriba, este movimiento la va a encontrar ahí, y ahí es donde va a echar un reversazo, no estoy diciendo que no la vaya a romper, la puede romper de una vez, pero normalmente la toca, o estadísticamente la toca, va a echar un reversazo, y puede ser que ese sea el apoyo para montarse hacia arriba, ok, Batu Gamer dice, hola profe, noto resistencia en los 27.400, llega a un punto y se va para abajo, estoy esperando entrar en long, en 27.60, donde está la zona del imbalance, otra cosa, me gusta el corte de pelo, gracias mi amigo, que dije, estaba mechoso la verdad, me vi una foto y parecía al pibe Valderrama, imagínense eso, gracias Batu Gamer, presidente Bitcoin, dice profe, buenos días, gracias por sus análisis, y retrocede al precio, donde podría, donde podría ser la zona, para poder esperar para long, mire, yo podría decirle, que ahí donde está tocando la media de 20, puede ser un buen punto de partida para long, con base en lo del gráfico de 15 minutos, que está tocando la media de 200, podría decirle, ahí es un buen punto de partida para long, y se está, se quiere doblegar la fuerza del gráfico de 15 minutos, si, no me pida número, ahí podría ser, el riesgo es suyo, yo esperaría, a que esta vaina, vean, a que esta vaina hiciera esto, vean esto que les voy a mostrar, ahora estoy en el gráfico de 15 minutos de Bitcoin, vean, si esto le da por subir, ya, desarrollando valle rojo claro, valle verde, esto es un gráfico de 15 minutos, va a intentar romper, y si rompe, cuando esté por aquí, que ya el RSI, esté en la parte de arriba, se van a dar cuenta que, en el gráfico de 4 horas, va a estar la media de 200, aquí, estará tocando la media de 200 en 4 horas, cuando el RSI de 15 minutos esté arriba, entonces, ¿qué es lo que hace cuando toca, la media de 200 en 4 horas? bueno, un rechacín como mínimo, que puede venir a dónde, aquí a la línea de tendencia, entonces, vendrá un retroceso en el RSI, hasta dónde, no sé, vendrá aquí de pronto, un vallecito rojo, de pronto no lo, no lo desarrolla, sino arranca otro verde, listo, y entonces, y la fuerza, irá así, de pronto no bajará mucho, irá arriba cabalgando, si es que va a apoyar aquí, en este punto, porque nadie garantiza el apoyo, puede ser una falsa ruptura, y chuprundún, ya ven, por eso es que es bueno esperar eso, entonces, y por eso les puse esta línea, porque de aquí a aquí, desde donde está ahora, al apoyo, son solamente 300 dólares, que hay que esperar, sí, es un punto diferente de partida, pero va casi que a la segura, con respecto a, recuerden que nos están tirando a engañar, mis amigos, y esto, esto es fácil de entenderlo, como algo bien alcista, no, que es que tocó la media de 200, y va para arriba, y sí, yo le puedo decir eso, pero también le estoy diciendo, espere que rompa, a ver si apoya, porque si rompe, va para arriba, y desarrolla todo el movimiento, bueno, aquí va a tener las cuatro veces, en 15 minutos, y hay que ver este retroceso, a ver si no pasa de aquí, y si no pasa, este sería el punto de partida, que casualmente, va a estar, la media de 200 periodos, en cuatro horas, cuando el de 15 minutos, esté arriba, es complicadito, de entenderlo, pero, pero, espero me hallan, si no entendieron mucho, mis amigos, voy a sacar un curso, solo de esa parte, no mentira, eso es complicadito, de entenderlo, porque hay que unir, las temporalidades, ya, hay que unirlas, y tenerlas de memoria, en la cabeza, listo calisto, toca ver el disco, ese que dice, listo calisto, voy aquí, con integración, espérate, me paso a cuatro horas, ya, entonces, si ven lo que les digo, cuando rompa, si es que rompe, vean, en cuatro horas, entonces, de 15 minutos, ¿a dónde lo voy a llevar? A la media de 200, ¿qué hará en la media de 200? Un retroceso, como mínimo, a eso me refiero, mis queridos amigos, es lo que hace, el 99% de las empresas, si de pronto sigue derecho, no me culpen, el mercado hace lo que le da la gana, e integración dice, hola profe, es interesante, la correlación, que da BTC, y las notas, a dos años, de Estados Unidos, ticker, US to Y, mientras estas notas suben, por lo general, BTC baja, espera, a que esas dejen de subir, y long, ok, San Isidro, zona de los chetos, entonces, ya estuve por allá, Cristo, claro, yo cheto desde niño, yo llegaba a Recoleta, Maganda, 7, dice, saludos desde Acapulco, profe, ¿qué tal Maganda? juega con la muñeca, dice, muy buenos días, querido profe, Walter Sandino, dice, buenos días, uy, tenía días que no lo veía, Sandino, cambió la foto, Mr. Giroga, estoy de acuerdo con la proyección, excepto de que puede romper, apoyar, y justo después de apoyar, lo haga caer los manipuladores, ¿no cree? Es que eso es lo que nadie sabe, Walter, si lo hacen caer, no hubo apoyo, vean, no hay nada, que tenga 100% certeza en el mercado, no hay nada, ninguna proyección tiene el 100% de certeza, por eso es que, uno no todas las veces gana, a uno le salen mal algunas vainas y pierde, ¿ya? Si esto, y aquí cito a Walter con todo respeto, que dice, estoy de acuerdo con la proyección, excepto que se puede romper, apoyar, y justo después de apoyar, lo haga caer los manipuladores, ¿no cree? El que manipula el mercado, tiene que hacerlo impredecible, porque nosotros nos seguimos, con unos parámetros estadísticos, y tal, y normalmente hace esto, y espera que rompa y tal, sí, y el que manipula, dice, esta gente cree que apoyó, entonces de verdad lo voy a joder, ¿qué nos salva contra eso, Walter, el stop loss, ¿ya ven? Entonces, debemos entender eso, a mí no me gusta hablar mucho, de la manipulación, pero debemos entender, que estamos en un mercado manipulado, mis amigos, y es parte de la ecuación, a la hora de operar, en otras palabras, la pérdida, es parte fundamental, de este trabajo, ¿ya? Entonces, por eso es que usted debe calcular, sus pérdidas, eso se llama, riesgo calculado, según los economistas, ¿cuál es el riesgo calculado mío? Bueno, el 5% de un stop loss, o dependiendo, si estoy arrancando, desde un punto de 10 máximo, por si de pronto, el punto donde yo pensé, no arrancaba, pero no pierdo más, no, yo a esa época, en que la corría, ya no, el stop loss, no, eso ya no, Carlos Rangel dice, saludos profes de Venezuela, chico, mil gracias por compartir, sus conocimientos, yo lo veo muy difícil, pero veo un doble techo, en cuatro horas, aunque también creo, que está formando, un pequeño canal alcista, en cuatro horas, si ven, esto es duro, no Rangel, uno empieza a ver cosas, cuando más o menos aprende, uno aprende a ver cosas, mira, cuando más aprende usted, menos arrojo tiene, si, porque usted empieza a ver más cosas, de las que veía antes, usted a veces, antes usted las ve, y se metía, y que venga lo que venga, que carajo, ya, y le salía bien a veces, no, ahora cuando usted empieza a ver más cosas, usted, eh, es más cauto, a la hora de operar, ahora, mientras más cosas vea, más posibilidades, de tomar decisiones, va a tener, ¿por qué? porque usted ya va a tomar decisiones, después de que haga esto, ¿yo qué digo ahí? bueno, yo tomaré una decisión, algunos lo están haciendo ahí, de alguna forma, algunos están entrando aquí, bajo algún riesgo, me imagino que entran aquí, poco apalancados, con un stop loss, por debajo de esto, o sea, un riesgo de que caiga, y que pierdan esto, que si es poco apalancado, aquí les va a dar solamente, como el 3%, y entonces, se estarán montando desde aquí, con, desde el gráfico de 15 minutos, y es factible, ¿ya? tiene su riesgo, tiene su riesgo, ¿ya? y eso es parte del conocimiento, bueno, también puede tener esto aquí, y entonces, su conocimiento le dice, ya más bien, espero a ver si rompe, y apoya, y me monto aquí, entonces usted, cuando tiene conocimiento, mira qué hacer, después de, bueno, ¿yo qué digo? bueno, si yo espero, a que rompa, y apoye, entonces entro, después de, que apoye, si yo entro aquí, porque tocó la media de 20, porque en 15 minutos, tocó la media de 200, y eso lo hace rebotar, hacia arriba, bueno, entonces entro aquí, pero eso lo sabe, usted con conocimiento, y además, con más riesgo, vea, montarse aquí, tiene más riesgo, que montarse aquí, te lo digo, es más tarde, el punto de entrada, pero tiene más riesgo, Sandy Peraza dice, y Tyrion en 15 minutos, profe, cuando aquí a que lo leí, y Tyrion se fue, para el carajo, está igual que Bitcoin, compadre, que le puedo decir, igualito que Bitcoin, vea, y ahí está, en la misma, en la misma disputa, no le puedo decir nada, Sandy Peraza, va en el mismo, va en el mismo, ¿dónde era la entrada aquí? si usted me va a decir, ¿dónde es? bueno, espere a ver, a que rompa, apoya y para arriba, ¿qué esperaría yo esto? 15 minutos, ah, pero esto estoy viendo en 4 horas, ¿verdad? pero es que en 15 minutos, ya ha pasado, vea, bueno, en 15 minutos, está más bonito, y Tyrion, que Bitcoin, mucho más lindo, y Tyrion, que Bitcoin, porque es que en 15 minutos, es un doble piso, en la media de 200 periodos, esto tiene cara, de que lo va a recuperar, la media de 200, packaging, packaging, está pegriloso, ¿no? deje que se monte, encima de la media de 200, si se monta, y hace esto, de ahí para arriba, listo, lo demás que está debajito, está pegrilosito ahí, pero está pintando un doble piso, ahí en 15 minutos, a ver, déjeme irme a Bitcoin, ya, packaging, que es el, el papá de los, de los helados, ¿no? el papá de los amores, que llaman el vallenato, un saludo a todos, los que me ven desde todas las partes, del continente, Daniel Sabogal dice, buenos días, de los continentes, porque tengo gente, que me ve desde Asia, Daniel Sabogal dice, profe, buen día, Brian Esquivel dice, ¿será que Apple, o Tether, están comprando, unas cuantas Bitcoins? Esquivel, yo podría decirle, no, sí, yo creo que sí, esas vainas, uno las sabe después, Esquivel, y si uno lo supiera antes, pues, operaría a favor, de la información que tiene, ¿no? Recuerden la, recuerda, hay una película muy famosa, los jóvenes, no las conocen mucho, pero vaya, vean la, una que se llama, Wall Street, que es con, con, Charlie Chin, y otro tipo, muy famoso, y una frase, que se me grabó a mí, de toda la vida, de esa película, es, y además, es sobre la bolsa, y, y cómo se hacen cosas, en la bolsa, y todo, una película muy vieja, Wall Street, se llama, y una frase, muy famosa, es, quien tiene la información, tiene el poder, y era justamente, cómo se manipula el mercado, con base en la información, entonces, Brian Esquivel, si yo tuviese la información, de que Tether, va a empezar a comprar, porque si, ya está la noticia, que va a empezar a comprar, a invertir en Bitcoin, pero si va a comprar ya, pues compraría antes, dos minutos antes, de que ellos compren, el que tiene la información, tiene el poder, vean esa película, es muy buena, muy buena, Dider dice, que el mercado, está cambiando, por la situación igual, con eso de que, el Yuan, el Yuan, que es la moneda chino, y el USD, andan de pleito, obvio, que afecta a Bitcoin, miren, para los que no saben, yo viví en China, en el año, 2012, y 2013, viví dos años, en China, entre una población, que se llama, una zona que se, en chino, se dice, que en chino, se escribe, Wansú, Wansou, se escribe, con unas H, ahí en la mitad, y tal, y compartía, entre esa ciudad, y una ciudad cosmopolita, de Asia, que se llama Hong Kong, y para esto, que nos dice, nuestro amigo, Didier, de que el mercado, está cambiando, por la situación igual, con que el Yuan, está, y USD, andan de pleito, están de pleito, desde hace, añales, y, el Yuan, es una moneda, que está de pleito, con el dólar, desde toda la vida, la hegemonía, de que, que moneda, y no sé qué más, o sea, no es una cosa reciente, no debe ser, con todo respeto, Didier, no debe ser, un asunto, para tomar decisiones, debe ser parte, del análisis, que usted quiere hacer, pero no debe ser, una cosa, para tomar decisiones, porque eso, es de toda la vida, de toda la vida, desde que Estados Unidos, y China, se pelean, la primera potencia mundial, sus monedas, también se pelean, el primer nivel, a nivel mundial, el primer puesto, a nivel mundial, listo, Luciano Pavarotti, dice, yo ya entré en Longre, con las dos cuentas, por debajo de 27, con stop loss, a precio de entrada, y ahora, con la otra cuenta, a modo de scalping, hasta mañana, no creo que caiga, veo rango, consolidación, y subida, está haciendo cosas, para subir, o sea, lo que está haciendo, en el gráfico, de 15 minutos, son cosas para subir, desde ahí, Denil sonrió, dice, profe, mire Dot, a mi parecer, está con Dot, porque el movimiento, es igual, no jodas, ahora vamos a ver todas, a ver, déjeme, es que no me quiero ir mucho, de por aquí, bueno aquí, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, a ver, porque, si me van a pedir, que miremos todas las otras, porque se parecen, pues muchas se van a parecer, al día de hoy, ya, el tema no es la que se parezca, sino la que vaya adelantada, a ver cuál va adelantada, claro, Dot está igualita, Dot está igualita, igualita, ya tuvo su vela grande, de ruptura, y tal como esta, ya hizo un alto, más alto, un bajo, más alto, que el anterior, todo eso, ya lo está haciendo, listo, entonces, qué le puedo decir, pues lo mismo, que Bitcoin, mi amigo, busque usted, una línea, de tendencia, o mire a ver, si aprovecha el retroceso, y entra, de Nilsson, un hombre, jugador de fútbol, brasilero, el de Nilsson, lo compró, hace mucho tiempo, cómo es que se llama, este equipo, blanco, con verde, el Betis, como la revelación, la, fue en ese momento, la compra más cara, de la historia, del fútbol mundial, de Nilsson, jugadorazo, se sacaba a todos, hasta él mismo, allá no pudo, no pudo, en el Betis, estuvo como tres años, y yo no sé, dónde está de Nilsson ahora, Alfonso Cadena, dice saludos profe, tengo una duda, coloqué un short, con 10 dólares, a 20x, la cerré, con un 40% de ganancias, de cuánto debería, ser la ganancia, que me podría ayudar, con eso profe, bueno, pues que ahí le muestra, mire ahí donde le dice, PN, bueno, ya la cerró, mire a ver, cuánta plata tiene en la cuenta, si metió 10 dólares, y obtuvo el 40%, mire a ver, o sea, no me pongan bien a sacar cuentas, que usted tiene calculador ahí, Alfonso Cadena, a filas pues, Charlie Inc. dice, profe, tú sueles promediar, o abres solo una operación, y stop loss a precio de entrada, en cuanto puedan, yo solo trabajo Bitcoin, si las circunstancias, me dicen a mí, que puedo promediar, lo hago, sí, porque a veces yo considero, y lo voy a, y les voy a poner un ejemplo, hace unos días, yo entré aquí, en short, ¿verdad? cuando tocó la media esta, y tal, consideré en ese momento, que había entrada, viendo algo, no recuerdo que era, bueno, el precio hizo esto, y luego hizo esto, aquí, hice otra entrada, y promedí, ¿por qué promedí? porque tenía la línea de tendencia, mi consideración, era que iba para abajo, efectivamente fue, listo, ahora, si las circunstancias, me dicen a mí, que puedo promediar, porque estaba tan, tan bien protegido, por una línea de tendencia, promedio, pero si yo veo, que no vale la pena promediar, porque resulta, que no voy, no tengo nada, que me proteja arriba, pierdo el stop, ahora, hay que ver, qué es lo que usted promedia, porque si usted va a promediar, una operación a 50x, es una estupidez, yo promedio, una operación, poco apalancado, y cuando le veo, posibilidades de ganarla, ya, ahora, si usted me dice, Charlie, que si saco parciales, apenas yo tenga, mínimo el 10%, voy sacando un parcial, y si veo, que la cosa, se está poniendo, peluda, difícil, y tengo el 8%, saco un parcial en el 8%, sin dolor, sin dolor, claro, y cuando saco el parcial, pongo el stop loss, a precio de entrada, de nada le sirve a usted, sacar un parcial, y no poner el stop loss, a precio de entrada, porque si usted está, sacando un parcial, miren, yo porque saco parcial, primero, yo lo que pasa, es que no le recuerdo a usted, las cosas todos los días, porque, o sea, para no volverse cansón, ¿no? Yo, estoy jugándole, a la estrategia, del usurero, el 10%, cada vez que pueda, ganarme el 10%, yo, entonces, yo veo, que logro el 10%, yo voy, y saco un parcial ahí, sí, despeluco la posición, pero saco un parcial, y me gano ese 10%, aquí está el ejemplo, vean, a ver, esta, esta vaina me tiene loco, mire, aquí está el ejemplo, hace unos días, cuando venían el short, lo que primero saqué, fue una posición, cuando iba en el 10.96, claro, luego me dio más la razón, y saqué uno con el 24%, ese era el short que traía, ¿no? Y luego, lo cerré ayer, con el 17.18, pero lo primero que yo hice, ¿qué fue? Sacar una posición, o cerrar, sacar un parcial, cuando tenía el 10%, ¿qué hice en el long? Cuando llevaba el 19, en este long, en el que vamos hoy, cuando llevaba el 10.99, saqué un parcial, ¿ya? Y bueno, cuando llegó a la línea de tendencia, saqué otro, pero cada vez que yo veo el 10, saco un parcial, ¿por qué? Yo tengo una estrategia, que es la estrategia del usurero, y es, tratar de ganarme el 10% cada vez que pueda, ojalá todos los días, no sucede así, hay días donde pierdo. Entonces, si mi estrategia me dice, y aquí sacamos la cuenta hace días, para que se dé, para que vean ustedes, que yo no soy solo, bla, 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 yo cada vez que puedo saco el 10%. Y la estrategia, y la cuenta que nos dio, era que si operábamos con 100 dólares, y sacábamos el 10%, y ganábamos 20 días de los 30, y nosotros perdíamos el 5% de stop loss, y bla, 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 solo con el 10%, creo que nos daba, que esos, que esos 100 dólares, se convertían, en, 460 más o menos, al mes. Entonces, yo estoy jugándole al 10%, no opero con 100, opero con más, pero estoy jugándole al 10%, y ahí lo llevo, y ahí lo llevo, y ahí lo llevo, y ahí lo llevo. Interés compuesto, que llaman en el barrio de los economistas, y ahí lo llevo, y ahí lo llevo, y ahí lo llevo, y ahí lo llevo. Entonces, si yo, si es mi estrategia sacar el 10%, o ganarme el 10%, lo gano. Cada vez que lo veo, lo gano. Si sigue subiendo, pues, o sigue bajando, si me sigue dando la razón, para llamarlo de alguna forma correcta, pues, gano más, pero mínimo el 10%, y stop loss a precio de entrada. Y que haga lo que quiera. Es lo que tengo en este instante, mi operación. Ahí está. Ahí está. Vea el stop loss, donde lo tengo, más arriba del precio de entrada. Y ya saqué dos parciales. O sea, yo parezco desordenado, soy bastante desordenado, pero aquí sí, yo me pongo, pero no les digo, todos los días, lo de la estrategia del usurero, ¿por qué? Para no ponerme cansón. Pero si usted se gana el 10%, cada vez que pueda, 20 veces en el mes, mire, ganarse el 10% no es tan difícil, si usted entra en el lugar correcto. No es tan difícil. Por eso depende de qué tan buena su entrada, para que usted se ponga a ganar rápido. Habrá días donde saldrá mal, y usted cree que esa es la entrada, y se fue más abajo. Bueno, ese día perdimos, qué carajo. ¿Listo? Charling, entonces, ¿su estrategia cuál es? Criptosolucios se ríe. Presidente, Bitcoin dice, profe, ¿el retesteo en el diario podría tener dos toques? Miren, no, no, no me confío ya de nada. Presidente Bitcoin, le estoy mostrando lo que está haciendo en el gráfico semanal. Un solo retesteo, un toquecito de 2 pesos con 50 y arrancó para arriba. Normalmente no es así. Desconfíen en este instante de todo lo que saben. No estoy diciendo que no sirva, no. Abran el libro, open mind, abran su mente, porque nos van a dar o nos están dando nuevas cosas que debemos sumar al menú de opciones de cosas que hace antes de moverse. ¿Ok? Aguinaga, del 10 de Ecuador, dice, saludos, profe, también puede ser expectativas y no manipulación. Ahora veo el momento para acumular Litecoin por las gráficas de hace cuatro años. ¿Y por qué no lo vio abajo cuando estaba abajo, Álex Aguinaga? Miren, ojo, porque la gente cuando ve la cosa arriba es que empieza a pensar en que es el momento de, está en un retroceso. Usted no sabe si eso se despeluca, Álex Aguinaga. Brian Esquivel dice, creo que voy a ver qué pasa con Litecoin. Ok. Un economista tradeando dice, todo el mundo esperando el 25 mil cerrado para entrar y se les perdió el long. ¿Sí? Por eso es que hay que tener capacidad de reacción y por eso es que a mí no me gustan los números. Cuando me los piden, les digo de forma decente, miren, no me gustan los números, pero un día como hoy me entienden más que nunca. Marco Parada dice, no estoy de acuerdo con Adorador porque el indicador indica el pasado, no el futuro. Sí es cierto. Gonzalo Mendivel dice, buen día, ¿qué opina de las criptos del metaverso? ¿Son buenas? Jorge dice, lo de ayer no fue en manipulación. La subida se dio por la noticia de que Teter hará compras recurrentes. Entonces fue por una noticia fundamental, Jorge. Alex A.B. dice, hola profe, se utiliza el indicador hombro, cabeza, hombro invertido de TradingView en el diario, el retesteo es en los 25.500 y el punto de bajar el hombro, cabeza en semanal de cuatro horas y aún no ha llegado a ese punto. Y si no llega Alex, vea, con todo respeto para Alex, Alex, espero me tome esto con respeto, espero no se moleste. Pero quiero sacudirlo a usted y a todos los que están pensando en este instante como usted. Si vamos a ver el mercado de forma cuadriculada, nos van a joder. ¿Y cómo es de forma cuadriculada Alex? Y aquí es donde le ofrezco disculpas anticipadas y espero no se vaya por esto, pero es que me va a servir de ejemplo. ¿La forma cuadriculada cuál es? Profe, si utiliza el indicador hombro, cabeza, hombro invertido del TradingView en el diario, el retesteo es en los 25.500 que es el punto a bajar en el hombro, cabeza, hombro semanal y en cuatro horas y aún no ha llegado a ese punto. Eso es lo que sabe el que manipula el mercado, eso lo sabe el que manipula el mercado más que usted y que yo, Alex. Así como cuando a mí me hablan de, ¿cómo es que se llama? La indicadora aquel del punto 38 se me escapa, es que como no lo uso se me escapa. Bueno, de Fibonacci, claro, ellos conocen Fibonacci, conocen que, saben que todos estábamos esperando el apoyo de los 25 y no sé qué más. Entonces, puede que llegue allá Alex, ¿qué tal que se vaya para arriba y se desfigure ese hombro, cabeza, hombro y usted todavía esperando en los 25? Porque eso es lo que técnicamente dice el libro con respecto al hombro, cabeza, hombro. Entonces, ojo, debemos abrir la mente, tener ese argumento como siempre ha funcionado así, pero ojo porque nos están cambiando las reglas, nos están cambiando la forma de operar y nosotros debemos cambiar con ello. No nos podemos quedar en que es que el hombro, cabeza, hombro, mire, si yo era el que primero lo decía, yo les hice la medida del hombro, es más, yo les hablaba del hombro, cabeza, hombro antes de que se formaran y les decía que debía caer a la media de 200 y si no cae, y si ese fue y desde ahí empieza a subir y no cae a la media de 200, ¿yo qué hago? ¿Me quedo esperándola o busco entrada? Bueno, yo no encontré entrada. Si cae después, ya sé que cayó a un lugar donde yo decía, entonces ya sé que desde ahí rebotará. Pero mientras tanto ahí debemos tener que capacidad de reacción y yo no sé cuántas personas que están en este mundo de YouTube están de acuerdo conmigo con respecto a que el mercado está haciendo cosas nuevas, pero las está haciendo. Eso de ayer, ese rebote desde ahí, miren, yo porque no trabajo con el perfil de volumen, ¿cuál es el perfil de volumen? Es más, ni lo sé sacar ya, ni sé cómo se llama, dígame a alguien ahí cómo se llama el perfil de volumen, es que sé que es BRC, no sé, venga para ver si me lo da aquí, venga para ver, déjeme mirar a ver, ¿listo? Voy a mostrarles algo, a ver papito, es que esto está jodiendo, yo no sé por qué me lo muestra en la pantalla aquella, para ver si aquí me sale el perfil de volumen, a ver si me sale perfil de volumen autoanclado con rango fijo, es que no sé ni siquiera cuál es, vamos a ver si es este, déjeme chequear, no es que no me sale, miren, para los que trabajan con perfil de volumen, a todos nos sorprendió esa movida desde ayer, porque el perfil de volumen es este que sale por aquí, por los lados, entonces que muestra que debería parar aquí, no sé qué más, bueno, aquí había un perfil de volumen por aquí abajo, aquí abajo, entonces, mierda, y por qué no raya esto ahora, ahora sí, entonces el perfil de volumen por aquí, no sé qué más, bueno, hay un vacío, desde aquí, hasta aquí, hay un vacío en este punto, normalmente esos vacíos son una caída libre, para llamarlos, para llamarlo de alguna forma el perfil de volumen, ah bueno, y lo que normalmente hace es bajar al perfil de volumen para quien trabaja con perfil de volumen y se calcula más o menos y tal por ahí, bueno, esto de ayer no respetó el perfil de volumen, porque aquí quedó un vacío que no llenó antes de llegar ¿a dónde? a este doble piso que yo les planteaba y empezó a devolverse desde aquí, donde hay un vacío en el perfil de volumen, entonces, las cosas están cambiando mis amigos, debemos abrir nuestra mente, Salseo Remix dice, cada día me doy más cuenta de que las criptos son una estafa, Clayber Juegos dice, Salseo, si usted cree eso, entonces alejese amigo, no pierda su tiempo. No tuve ni que responderle yo, sí, si usted cree que, miren, si usted cree, si está metiendo en el dinero que algo, o se está metiendo su dinero en algo que usted cree que es una estafa, retírese de ahí con todo respeto, sálgase de ahí, ya, Rafael Enrique dice, yo solo pondré trading con bajo apalancamiento para evitar pérdidas y cuando tenga corrección fuerte, comprar y holdear, sí, miren, el bajo apalancamiento debe ser parte del juego, mis amigos. Luis Vargas dice, buen día, Monseñor, ¿estará haciendo el triángulo bajista o estamos en rango? Miren, yo podría irme a especular en este instante absolutamente todo lo que ustedes quieran, pero yo trato de ser minimalista en lo que les comparto a ustedes porque aquí hay gente con mucha experiencia y con poca experiencia. Entonces, ¿yo qué tengo, mis amigos? Parezco ya necio con esto, vean. Bitcoin no se ha podido desligar de ese triángulo desde hace meses, no meses no, días, varios días. Ese triángulo del gráfico de cuatro horas. ¿Listo? ¿Yo en qué soy minimalista? Bueno, este es el punto más importante. Entonces, si yo me pongo a hacerles otro triángulo o un canal desde aquí y de aquí para allá y no sé qué más, los voy a enredar, mis amigos. Dejen a ver, mientras no rompa esa línea de tendencia de la parte baja de ese triángulo, no va a pasar nada al cista. O bien al cista porque ya aquí hubo algo al cista ayer. Entonces, tranquilidad, paciencia, Solín. Omar Sánchez dice, espero para vender en Spot 27820 solo una pequeña parte de mi billetera por si pasa derecho el Bullroom. Ok. Tengan cuidado. Luis Guerrero dice, ¿por qué está? Ok. Alex dice que los dos hombros, cabeza a hombros se pueden dar técnicamente. Tania dice, buenos días. Hola, Tania. Buen día. ¿Cómo está? Qué guapetona. Aaron Cantú, el hermano de Alex, dice, de Pati, perdón, dice, profe, ¿de favor podría checar el oro? No, no chequeo el oro. Solo criptomonedas. Saludos a Lima Rosa. Lupita Ferrer dice, sí, Greg, saludos, señor Greg, saludos. Lo primero es su like. Sandy Peraza dice, me parece increíble que el día de hoy digas eso, ok. Están respondiéndole a Salseo Remix. Quedó aquí una tendencia, se volvió tendencia dentro del chat. Yo estaba esperando más abajo para comprar Lupita Barespi. Es que esa es parte de la sorpresa. El Muriel dice, hola, profe, buen día. No sé si sea yo, pero se me hace más fácil encontrar las entradas para short, las entradas en long se me hacen difícil. Lo que pasa es que usted termina convirtiéndose en experto en algo, Muriel. Y a veces a usted se le facilita más encontrar entradas en short que en long. Es cierto. Ahora, si usted ha operado más long, se le facilitará entrar más en long. ¿Listo? Gracias a mi amigo Ever por su super chat. Gracias Ever, amigo mío, por su apoyo que era el CryptoSolutions. Gracias por su super chat. Dice, aquí mi super chat no es mucho, pero es honesto. Me entretengo en las mañanas mirándolo. Hace pocos días lo sigo. Estudian mucho las criptos. Solo una buena fuente de ingresos. Si después de que uno las estudie, sí es cierto. Ever dice, yo soy nuevo en criptomonedas y solo opero en spot. Bueno, Ever, muy atento, muy atento, muy atento. O sea, si esta vaina rompe para arriba va en el lugar correcto. Pero si le da por no romper esa línea de tendencia, preocúpese. Y me gustaría aprender a hacer trading en futuro, Ever. Bueno, si a usted le gustaría eso, le voy a hacer dos recomendaciones. La primera, vea este canal que aquí compartimos una estrategia. La segunda, vea muchos videos en YouTube de cómo operar futuro. porque esto tiene muchas arandelas que capaz que usted me las empieza a preguntar en vivo y tengo que leerlos a todos, a todos los que pueda y no voy a poderle responder. Entonces, lo mejor es que usted llegue a este mundo con algo de idea, amigo mío. Con algo de idea. ¿Listo? No que llegue así a meterle de una vez los billetes porque lo va a perder, se lo garantizo. Luis Duarte dice, saludos, mi estimado periodista. Usted lo decía hace días, el mercado cripto tiene que engañar a los humanos y a los bots. Yo pienso que está en eso. Exacto. Matías Hart le responde, dice, amigo, lo fundamental. Arnulfo Koyak dice, ayer no cerré milón, quedé dormido y casi estoy temblando, pero que en ganancias. Miren, entre otras, ayer alguien entró aquí que yo le decía, uy, creo que entró antes. Bueno, ese la pegó, ese la pegó. No sé si es Arnulfo Koyak. Macarena Monroe dice, yo abrí una cuenta en Bigel, la abrí tres veces y después no pude cerrar, no pude entrar más hace como tres semanas. Bueno, Macarena, no sé, pues no pudo entrar porque no escribió bien su, 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 su qué, su, 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 su password. Ah, no aprendí inglés y se me olvidó el español. Su, su, yo decía su pasaporte. No, joda, su password para, para poder entrar. La clave, no sé cómo es que le llaman. Se me escapa. Energía Vital dice, buenos días, profe, mi like. Miren, me ayúdenme a completar 400 likes, mis amigos. Para quien se conecta ahora y me ve solo saludando, voy a repetir. ¿Qué repito? Desde mi consideración, si usted cree que va a ir para arriba, mi querido amigo, debe esperar a que rompa, que esta línea de tendencia, esta línea amarilla, que es una línea de tendencia vieja que hace parte de la formación del triángulo. Si ustedes ven que rompe y apoya en temporalidad de 5 o 15 minutos y no lo pierde, desde ahí para arriba. ¿Ok? Si alguien quiere montarse desde ahí para arriba, aprovechando ese retroceso, no está tan mal, no está mal, entre otras, quitemos el tan. No está mal, pero está muy riesgoso. Mientras que, mientras esté por debajo de la línea de tendencia, la cual siempre ha sido admirable, su forma de rechazar el precio o para abajo o para arriba. Y si me voy al pasado, lo van a ver, que siempre ha servido de muy buena resistencia y de muy buen soporte. Entonces, en cualquier momento cambia la historia, si es correcto. En cualquier momento cambia la historia y se romperá eso que hoy es resistencia. No sabemos si va a ser esta vez. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo voy en long desde aquí. Ayer entré, cerré mi short y entré en long. Y ya saqué parcial y tengo stop loss a precio de entrada. ¿Puede seguir subiendo? Tiene altas posibilidades. ¿Por qué? Porque la fuerza del gráfico diario se está doblegando para arriba. Ah, vea, salió el perfil de volumen, pero por ahí por otro lado, vea. Bueno, pero no, ese no me sirve. Espérate, saco esa vaina que me enreda la pita. Espérate, a ver, aquí está, pero no, esto no, vamos a sacarlo. ¿Listo? Ese no era el que estaba buscando. A ver, ¿qué esperaría yo para todos los casos, mis amigos? Yo, si estuviera fuera del mercado yo, yo sí esperaría que rompiese esa línea de tendencia para montarme hacia arriba, que la rompiese y apoyara. Mientras no lo haga, yo no me metería. Hay gente que se está metiendo ahí en ese retroceso, amparado en qué, ya les voy a mostrar en qué, las decisiones de ustedes porque es muy riesgoso mientras esté pegado a la línea de tendencia. Recuerden eso. Esa línea de tendencia ha rechazado en el pasado, no sé si lo va a rechazar ahora. Entonces, hay gente que está en ese instante amparado en qué, en este retroceso del gráfico de 15 minutos, que es muy bueno, que es un apoyo o un toque en la media de 200 periodos y desde ahí se supone, debe subir, se supone. No sé, porque estamos en un punto muy complicado. Yo no correría el riesgo, yo esperaría que rompiera si quisiera ir para arriba y no me hubiese montado. Yo. Ustedes ya saben, ustedes pueden operar de la forma que les parezca. ¿Ok? Recuerden que, como dice ahí la cintica azul que ustedes ven en la parte de abajo de la pantalla, yo no doy consejos de inversión. A ver, ¿cuántas, cuántas personas tengo conectadas? Uy, tengo una hora 44. Ayúdenme a completar 400 likes, ese es el resumen de hoy. No más. No me pregunten por lo que pasó ayer, que eso es parte del pasado, eso no nos va a dar plata. ¿Ya? Que no, que eso no va a dar dinero. Ustedes miren hacia adelante para tratar de buscar el dinero, porque hacia atrás usted no va a ganar nada. Sí, porque entonces hoy usted va a ver 500 videos tratando de analizar por qué esa subida y no sé qué más, por qué cambió la estructura. Yo le puedo decir una cosa no más, una no más. Eso de ayer no fue normal. ¿Por qué? Vean el MACD, lo que normalmente hace el MACD es que desarrolla después de una montañita roja o el histograma en rojo oscuro, viene la recuperación y subida del precio ¿en qué? En unas barras rojo claro, tal y como lo hizo aquí, tal y como lo hizo aquí, bueno, aquí no lo hizo. Eso fue la sorpresa. Y pese a la sorpresa, yo como estoy atento a todo, a todo engaño que nos quiera hacer el mercado, yo pude vender el short y entrar. Porque ni me enamoro de las cripto, ni me caso con un movimiento, no, si yo veo que esto se volteó, se voltea algo la gran rullera y los argentinos saben de qué les hablo. Ojo con Musol, dice Abelinho, Ariel Marroquín, dice, solo profe, yo saqué el 57% en el short y como BTC me dejó el movimiento, le metí unos dolaritos a gala y le saqué 157, bien. Emauri, a Lupita Ferrer, dice, quisiera que comente sobre la parte del ahorro en BTC funcional. No sé a qué se refiere, Lupita. Emauri dice, profe, afuera del mercado no se pierde, pero no se gana. Sí, eso es cierto, pero no se pierde, que es importante. Marren dice, querido profe, buenos días, por favor prepare un video para enseñar a escoger las buenas entradas o como usted lo hace. Ahora puede decirnos algo, gracias, no, en este instante no. Mire, hay videos donde yo les digo cómo son las entradas, lo que pasa es que, mire, después de yo terminar el stream, me voy y me acuesto a ver la rosa de Guadalupe, que está buenísima, la recomiendo. No estoy viendo una serie que me tiene loco que se llama Yellowstone, la recomiendo, muy buena. Iván Castellano dice, hola profe, primera vez que comento, muchísimas gracias por sus envíos, es de gran aprendizaje para muchos novatos como yo. Iván, un saludo. Espérate que voy a leer a los que no he leído, Niebla, dice, profe, buen día, yo estoy fuera, no, pero hoy y mañana ya que habla Powell y cuando habla ese man, ese man, BTC se mueve para arriba o para abajo de un rango de 3 mil dólares para liquidar Ron y Sean. Ojo con lo que dice Niebla. A ver, cuando esto es, mañana habla, no, el 19 de mayo, ¿cuándo es 19 de mayo? ¿Hoy qué es? ¿Hoy es 18? déjeme ver aquí. Sí, hoy es 18, mañana habla Powell. Si usted va ganando, saque parcial, no se duerma en el veneno porque ahora la manipulación está empezando, inclusive un día antes. Harry Plata no lo había leído, dice, profe, sería bueno un videíto explicando lo del detalle del RSI, las demás. Yo más bien lo invito a que me vea todos los días, que todos los días trato de explicarlo. Mire, si yo les hago un videíto, tengo que sacar un tiempo aparte y no sé qué más. Yo soy muy perezosos, ya, yo ya, mejor dicho, con ustedes porque me divierto. Y red, dice, 27, 500 y para abajo asegurado. Felipe Hinojosa, buenos días, ¿cómo le va? EMI 22, dice, el que manipula el mercado es el inversor que se apalanca a partir de 50X. Ya lo leí, Marco Parada también, EMI 22 también. Moisés, el Ilemus, dice, depende de lo que se diga Biden en la reunión de hoy. Es que hay muchas cosas moviéndose últimamente. Presidente de Bitcoin, ya lo leí, dice, profe, ¿cuál es tu opinión? Si la inteligencia artificial nos quiere engañar, va a haber institucionales. No, miren, el que nos quiere engañar en este instante es el que manipula el mercado. Y él debe estar utilizando inteligencia artificial, pero también hay gente utilizando inteligencia artificial y bots para operar. Nosotros debemos tener algo que llamamos en Latinoamérica, perdónenme los europeos, malicia indígena. Y la malicia indígena parte de la desconfianza. No podemos confiarnos. En este instante no podemos confiarnos. Y esa desconfianza debemos alimentarla ¿con qué? Con la posibilidad de cerrar negocio. ¿Cómo cerramos un negocio aquí en este mundo? Saque parcial y stop loss a precio de entrada. Gane, mi amigo. Gane porque van a ir tras sus ganancias. Cada vez se va a volver más peliagudo este mundo. Gane. Porque no es un mercado regulado, recuerden eso. Entonces se inventan lo que sea para jodernos. No es fácil. Mientras ustedes más se confía, más rápido lo van a joder. Mucha malicia indígena, mis amigos. Y perdónenme para los, perdónenme los, los que de indígena no tengan nada. Yo sí me parezco a toro sentado, piel roja y todo ese poco de vaina. Miguel Prof. Julio dice, el lobo de Wall Street se llama en español. No, esa es otra. Miguel Prof. No, esta se llama Wall Street. El lobo es de ahora donde sale una novia mía que se llama como Margot, Margot Robbie. Uy, pecado. Margot Robbie divina. No, hablo de una película mucho más vieja de hace unos 30 años más o menos. Pablo Quintana dice, hola profe, saludos de Argentina. El otro actor, Michael Douglas, ese es. Usted sabe quién es Pablo Quintana. Esa película, la recomiendo. También hicieron la segunda parte pero no es tan buena como la primera. El dinero nunca duerme. César Sánchez dice, hola, ¿cómo está? ¿Qué más César? ¿Cómo se llama la película? Wall Street. El que tiene la información tiene el poder. Vea, esa película la vi yo. Creo que, es una película como unos 30 años, 40. y era parte de las frases que yo utilizaba cuando ejercía periodismo fuertemente. Y Mauri dice, profesor, más claro ni el agua. Llegó al triángulo y rebotó para abajo. Así es de sencillo. Nada de volumen. En toda la subida en diario ni se enteró. No, en diario sí se enteró. Diego Teloco dice, el día que el dólar deje de ser hegemonía, no creo que sea por las buenas. Usted me entiende. Lo entiendo. Sí, señor. Blacho Tellez, hola, Vladimir, ¿cómo está? Dice, buen día, mi hermano. A mi forma de ver el precio veo que en una hora un retroceso sigue bajando 26832. Yo no opero BTC, yo sigo y opero SNX. Saludos, ok, amigo. Luis Jorge Herrera dice, hola, buenos días. Soy nuevo. Quiero saber quién es usted y si no es mucha molestia y mil gracias. Yo soy Bond, James Bond. No, Luis Ortega, yo soy un periodista colombiano, hincha del Cúcuta Deportivo y ya. treinta y punta años de experiencia en periodismo. Vivo fuera de Colombia hace muchísimos años porque por ser buen periodista y hablar de temas políticos y de administración pública me iban a dar bala para que me entiendan. Entonces me tocó salir de Locombia y he vivido, viví en Estados Unidos siete años y ahora estoy viviendo en Canadá. Este canal lo inicié hace dos años. ¿Qué más les puedo decir de mí? Luis Jorge Herrera ¿quiere más datos? Es lo que le puedo decir y si alguien me porque el otro día me dice ¿usted en qué noticiero? Si usted es periodista ¿en qué noticiero trabaja? Los voy a actualizar. Vean en sus países que las figuras de los noticieros presentadores y estrellas de los noticieros están renunciando. ¿saben por qué? Porque ya uno como periodista no necesita trabajar en un canal. Ahora el canal es uno. Cualquier persona puede tener un canal en YouTube y van a seguir esa la persona. Ahora el canal es uno. ¿Ya? Entonces ya los periodistas no necesitamos trabajar en un canal de televisión o en una estación de radio o en un periódico. Ya no. Esas épocas pasaron. Claro, todavía hay gente que lo hace y afortunadamente hay esa fuente de trabajo que no se ha acabado pero ya uno no se vara. Ya uno no se vara. Y les voy a contar una historia rápida antes de irme. Yo llegué a Estados Unidos en el año 2015 porque se me recrudeció un problema viejo en Colombia. Viejo, porque mi problema de seguridad es viejo. y llegué a 2015 con llegué en el 2015 a Estados Unidos con 20 años 20 punta de años de experiencia en periodismo. Sobre todo en el tema de televisión aunque hice mucha radio también. Mucha experiencia, mucha. Y llegué a Miami yo dije en Miami todo el mundo habla español yo en esa época me mordía mucho la lengua para hablar inglés y entonces todo el mundo habla español y hay varios medios de comunicación en español y no sé qué más yo voy a ir a pedir trabajo y me fui a pedir trabajo en Miami en todos lados y en todos lados me decían una frase muy utilizada por los americanos que decía Sir you are overqualified to this job usted está sobrecalificado para este trabajo y yo decía mierda pero entonces si estoy sobrecalificado es porque sé bastante entonces ¿por qué no me hagas el trabajo? No, porque no es el perfil que estamos buscando me encontré con esa realidad y al encontrarme con esa realidad yo dije bueno ¿qué hago? yo normalmente he sido empresario en el mundo periodístico para quien no lo sabe Luis Jorge Herrera el canal de mi ciudad la ciudad que nací yo fui quien lo fundó lo montó y fui propietario hasta que me lo chorearon ¿sí? me lo chorearon la verdad sí me lo chorearon después de que había surgido entonces yo siempre he sido empresario yo dije bueno yo voy a montar empecé montando una estación de radio online y ahí pero fue como el inicio y luego empecé en YouTube a trabajar otro tema y después de un tiempo cambié de tema porque se politizó mucho ese tema y ya no me gustaba no porque no me guste la política sino porque tenía ciertas restricciones para hablar de política ¡ah! me encanta ese es mi tema entonces hace dos años me pasé para este mundo pero ¿qué pasó? ahora YouTube y las redes sociales son las que mandan para hacer empresa en medios de comunicación si usted es nuevo en periodismo si usted está estudiando o se está graduando ya no necesita ir a buscar trabajo a ningún lado y hay gente que ni siquiera es periodista y está en este mundo de YouTube o en redes generando contenido y le va muy bien hay gente que lo hace muy bien y es gente que admiro porque hay gente autodidacta hay gente que le nace hay gente que la tiene así yo estoy compartiendo esto con ustedes mis amigos porque me gusta gano plata en el camino pero me gusta este contacto con ustedes todo lo que me río me divierto mi mamá me regañaba toda la vida me regañó ya no me regaña mucho pero toda la vida me regañó y me decían usted nos diga todo lo que sabe mi mamá me regañaba y yo en eso nunca le he hecho caso y yo esto que comparto con ustedes lo comparto de forma gratuita yo no tengo ni grupo de señales no tengo no vendo cursos no tengo universidad no doy clases privadas excepto de salsa buen bailador de salsa no doy clases privadas nada de eso yo todo lo comparto aquí con ustedes en youtube estas redes democratizaron el conocimiento también democratizaron la posibilidad de hacer cosas mal hechas pero el conocimiento lo democratizaron y uno tiene la posibilidad de ganar dinero tratando de compartir los tres pesos de conocimiento que tenga y a mí esto me encanta lo he hecho toda la vida y créanme mi mamá me regañaba usted no enseña todo lo que sabe porque siempre fui muy juicioso en el mundo del periodismo y me metía en unas vacalocas que luego me salían bien cuando yo me monté cuando yo monté el canal en mi ciudad el canal de televisión cuando me lo aprobaron no tenía ni para comprar un cassette que en esa época era de cassette no tenía ni para un cassette y salí con la palabra de listo monte el canal es suyo yo mierda y a qué me metí bueno lo saqué adelante y hoy después de muchos años no recuerdo hace cuánto fue ya son más de 15 años es el canal de la ciudad entonces mis amigos este mundo cambió todo yo espero que esto que yo comparto con ustedes me lo reciban bien me preocupa la pregunta de Luis Jorge Herrera por lo que les estoy preguntando ayer que de pronto contando desde ayer y si no es así Luis Jorge Herrera le ofrezco disculpas que creo que me están montando algo porque le estoy pisando los callos a mucha gente ¿por qué? porque no cobramos por ningún conocimiento del que se comparte aquí y la gente aquí en este canal está ganando entonces algunos están mandando preguntas desde todos lados hay un algo orquestado y no sé si esta pregunta de Luis Jorge Herrera quien no había visto nunca y si no es así Jorge le ofrezco disculpas es que están montándome algo entonces pero lo que no saben algunos es que cuando ellos empezaron a aprender a preguntar yo ya había hecho una carrera con eso yo sé de dónde puede venir el veneno mis amigos ¿cuánto tiempo? no 1.59 me voy los dejo 3 likes para los 400 3 likes no estoy a 3 likes ayúdenme con esos 3 likes por favor ayúdenme no los puedo leer más porque más de 2 horas me pega a YouTube y no sé qué más gracias por conectarse ya saben lo que tienen que esperar gracias a todos se me cuidan que Dios los bendiga estoy a 4 likes ah se me fue uno de los 3 que necesitaba bueno se me cuidan que Dios los bendiga bye bye hasta mañana no los bendiga 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 Gracias por ver el video